¿Ya estamos? Buenos días a todas y todos. Estamos reunidos hoy en el Colegio de México para homenajear al doctor Rodolfo Stabenhagen a cinco años de su fallecimiento. Además de un homenaje, o más que un homenaje, nos gustaría que este evento fuera una oportunidad para revisitar la figura intelectual de Rodolfo, para recuperar su legado como académico y defensor de los derechos de los pueblos indígenas, para reafirmar la vigencia de sus ideas y sus esfuerzos. Es también una oportunidad de reencontrarnos, después de una larga pausa, como comunidad del Colmex, esta institución a la que Rodolfo entregó tanto y quiso tanto. Por ello me alegro mucho de estar hoy junto a la Presidenta del Colegio de México, la doctora Silvia Yorguli, y de tener a mi lado también a Elia Stabenhagen, esposa de nuestro querido Rodolfo. El evento tiene, como todos saben, un carácter semi-presencial, debido a que, aunque el Colegio de México ya ha retomado actividades presenciales, todavía mantenemos protocolos sanitarios estrictos. Esperemos que en el futuro muy próximo podamos levantar también estas últimas restricciones. Aprovecho para enviar un saludo a los invitados que nos esperan en la explanada y a todos los que nos siguen a través de la transmisión por Facebook y YouTube. La celebración consta de tres actividades. La primera es esta, en la que nos encontramos ahora, que es la develación de una placa que designa con el nombre de Rodolfo Stabenhagen a una sala de eventos muy acogedora y muy querida para todos nosotros. Se trata de una iniciativa de la presidencia del Colmex que, creo, constituye un justo reconocimiento a una personalidad que le dio tanto a nuestra institución. La segunda, que realizaremos a continuación, es una mesa en la que repasaremos algunos aspectos del legado intelectual de Rodolfo Stabenhagen, de la mano de Elia Stabenhagen y del doctor Francisco Zapata, y en la que, junto con la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, y de la doctora Silvia Yorgulli, del Colegio de México, anunciaremos el relanzamiento de la Cátedra en Derechos Humanos Rodolfo Stabenhagen, producto de un esfuerzo conjunto entre las dos instituciones. La tercera actividad, a partir de las 12.50, será una mesa donde se pondrá de manifiesto el legado de Rodolfo al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en el contexto de la iniciativa de reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, presentada al presidente de la República el pasado mes de septiembre. En esta mesa nos acompañarán el licenciado Adelfo Regino, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la doctora Teresa Sierra, del CIESAS, el doctor Gustavo Torres, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la doctora Serena Chu, de la Secretaría de Gobernación, el doctor Héctor Díaz Polanco, investigador del CIESAS y presidente de la mesa ejecutiva del Congreso de la Ciudad de México, y la doctora Natividad Gutiérrez, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En lo personal me da mucho gusto estar acompañado de personas tan destacadas en su actividad, pero sobre todo de familiares, compañeros, compañeros de ruta, amigos y seguidores de este enorme académico y de ese entrañable ser humano que fue Rodolfo Stabenhagen. Muchas gracias y doy ahora la palabra a la doctora Silvia Yorguli, presidenta del Colegio de México. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Igual que Emilio, a mí me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí, celebrando la vida, las contribuciones, el legado de Rodolfo Stabenhagen, en el pensamiento, en su obra, también como profesor, pero en este momento, en la develación de la placa, el reconocimiento al intelectual y al constructor de instituciones. Rodolfo Stabenhagen fue uno de los fundadores del Centro de Estudios Sociológicos, siempre cercano al centro, apegado, siguiéndolo, y creo que no podíamos más que celebrar su obra la manera en la que lo estamos haciendo el día de hoy. Y voy a hacer un poco de recuento. En 2016, 2017, cuando empezamos a pensar justamente en cómo mantener esta figura de Rodolfo en la historia del Colegio de México, lanzamos dos iniciativas. La primera fue la Cátedra Rodolfo Stabenhagen en Derechos Humanos, de la cual hablaré un poco más adelante en la siguiente sección. Y la segunda, a iniciativa del Centro de Estudios Sociológicos, en ese tiempo, como su director Arturo Alvarado, y posteriormente como su directora Karin Tinat, y ahora, bajo la iniciativa del doctor Emilio Blanco, se hizo la propuesta de buscar un espacio en el colegio en el que se recordara continuamente a Rodolfo. Y pensamos que ese espacio sería justamente el nombrar la sala de audiovisuales en esta construcción, que es parte de la ampliación de obras que se hizo bajo la supervisión de Teodoro González de León, que como bien decía Emilio, en tiempos normales es un espacio muy utilizado para convocar a diferentes discusiones y diálogos, y de ahí que se decidiera y se llevara a la iniciativa, quiero decir, acompañado del, por supuesto, del Centro de Estudios Sociológicos, de nombrar la sala de audiovisuales Rodolfo Stabenhagen. Una vez presentada la propuesta por parte del Centro de Estudios Sociológicos a la presidencia, quien la, por supuesto, la acogimos con mucho gusto, se presentó también ante el Consejo de Directores. Entonces, creo que para la comunidad del colegio era algo natural, nos da muchísimo gusto poderlo hacer el día de hoy, acompañados de colegas, de amigos, de Elia, de la familia de Rodolfo, de sus estudiantes, y bueno, pues de los colegas sobre todo del CES. Entonces, a mí me da mucho gusto poder estar aquí y tener la oportunidad que sea el día de hoy, después de posponer tantas actividades a raíz de la pandemia, que hagamos esta develación. Muchas gracias. Gracias. Pues, saludos a todos, ¿no? Muchas gracias de que estén acompañándonos. Quiero nuevamente agradecer a la doctora Silvia Giorgiuli y al Colegio de México, a Emilio Blanco, el honor de nombrar esta sala con el nombre de Rodolfo Stabenhagen, intelectual, académico y profesor destacado, que trabajó por 50 años en el Colegio de México, su institución, su alma mater. Esta placa es un acto de memoria que va a contribuir a que las nuevas generaciones de estudiantes y académicos se pregunten por él. ¿Quién fue? ¿Cuál fue su legado? ¿Cuál fue su obra y su pensamiento? Su nombre en la sala, sin duda, honra su trabajo. Nos recuerda a un hombre que con su inteligencia, su talento y su entrega intelectual, dedicó su incansable actividad con gran claridez y lucidez a cuestionar las estructuras sociales, las estructuras del poder y los derechos humanos para lograr un México más justo. Como científico social, fue un importante académico latinoamericano, siempre cuestionando los paradigmas del desarrollo, concentrándose en el estudio de numerosos problemas sociales, pero muy especialmente los derivados de la discriminación y marginación de los pueblos indígenas del mundo, con los que desarrolló un compromiso de vida. Fue un profesor dedicado y comprometido con la institución. Hasta el último momento dirigió tesis, dio clases, corrigió trabajos, orientó a sus alumnos con talento, compromiso y gran entrega. Lo buscaban del mundo entero donde tuvo gran presencia a lo largo de su vida. Viajaba por todo el mundo fundando instituciones, creando redes de investigación, participando en organismos institucionales, viajando por todo el mundo como golondrina viajera, pero siempre regresaba a su nido, el Colegio de México. La Cátedra de Derechos Humanos en el Colegio de México seguirá acompañando la reflexión, impulsando estudios y el trabajo de los académicos jóvenes en la lucha por lograr un mundo más justo. Esto es lo que él hubiera querido seguir trabajando en su institución, al que estuvo tan comprometido y cercano. Muchas gracias. Que las actividades sigan ayudando a la transformación del país con un análisis científico, fortaleciendo el pensamiento crítico y analizando los grandes problemas del país. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Emilia. Bueno, entonces vamos a proceder a la... Vamos a proceder a la develación y a la lectura. Si quieres tú develarla, Elia, yo la leo. Bueno, pues dice Sala, Rodolfo Stabenhagen, 8 de noviembre del 2021. Y bueno, pues queda ya aquí la placa, entonces. Muchas gracias. Bueno, yo nada más tengo que pedirle a todas y todos nuestros invitados que nos están esperando en la explanada, que nos esperen un momentito mientras llegamos para dar continuación a las mesas que tenemos preparadas para el día de hoy. Muchas gracias. 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 Buenas tardes a todas y todos muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy en en este homenaje en este homenaje que vamos a hacer a nuestro querido amigo Rodolfo a cinco años de su fallecimiento le doy muchas gracias y les doy la bienvenida a nombre del Centro de Estudios Sociológicos por estar aquí en esta en esta primera mesa que vamos a tener. Vamos a tener el gusto de platicar y de escuchar las palabras de nuestra presidenta, la doctora Silvia Yorgulli, de Elia Stabenhagen, esposa de nuestro querido Rodolfo, vamos a tener también, contamos con la presencia de Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, y de nuestro querido amigo Francisco Zapata, investigador del Centro de Estudios Sociológicos. Así que muchísimas gracias a todas y todos por estar con nosotros y quisiera empezar por ceder la palabra a nuestra presidenta Silvia Yorgulli para escuchar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Bueno, buen día a todas, a todos. Es un gusto que estén aquí presencialmente, que nos acompañen en una fecha tan especial para el Colegio de México y para la familia Stabenhagen. Bueno, pues me da mucho gusto saludar, me da mucho gusto saludar a Elia Stabenhagen y bueno, aprovecho para agradecerle todo el entusiasmo y la iniciativa para mantener viva la memoria de Rodolfo. Y también me da mucho gusto saludar a las hijas de Rodolfo, darles la bienvenida aquí al Colegio de México. A Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, a quien le agradezco que se una esta conmemoración, pero además porque como vamos a anunciar bajo el pretexto de Rodolfo, iniciaremos una colaboración académica, creo que muy afortunada para reconocer el legado y honrar la memoria de Rodolfo. Le agradezco a Emilio Blanco, director del Centro de Estudios Sociológicos, no solamente que esté aquí moderando esta mesa, sino también todo el trabajo que ha hecho para esta ceremonia y para el espacio de la cátedra. Y por supuesto, Francisco Zapata, profesor, colega, cercano, amigo, gracias por estar aquí. También saludo a quienes estarán en la segunda mesa y nos da mucho gusto que Rodolfo los traiga aquí al Colegio de México, a Adelfo Regino, titular del INPI. Muchas gracias por estar aquí. Al doctor Héctor Díaz Polanco, presidente del Congreso de Estación de la Capital, bienvenido también al Colegio de México. Al doctor Gustavo Torres, representante de México ante la OEA, que a la distancia se unirá. A las doctoras Teresa Sierra, a Natividad Gutiérrez de la maestra Serena Chiu, gracias por estar aquí. Y además, bueno, pues también gusto de verlas otra vez y Serena, bueno, pues siempre ha estado acompañándonos en diferentes iniciativas editoriales, actividades, etcétera. Y Natividad, pues muchas gracias también por todo ese empuje e iniciativa. Saludo con mucho gusto a mis colegas del CES, porque a final de cuentas este es un evento institucional, honramos la memoria de Rodolfo a nivel Colegio de México. Pero bueno, pues Rodolfo es de los fundadores del Centro de Estudios Sociológicos, colega de mis colegas del CES, quienes están aquí y les agradezco mucho también que estén aquí. Quisiera empezar con una muy breve referencia a una experiencia que tuve con Rodolfo, hace seis años cuando me nombraron presidente del colegio, una de las primeras personas en hablarme y además pedirme una cita fue Rodolfo. Por supuesto que yo lo conocía, yo misma soy socióloga, lo había leído, me lo encontraba en los pasillos, pero nunca realmente había tenido una conversación, pues así más directa con él, ¿no? Además de los espacios que compartíamos en el colegio, lo que yo podía haberle escuchado en conferencias o en sus trabajos. Se acercó y tuvimos una muy larga conversación en torno al colegio, en torno a la visión que tenía él del colegio y sus preocupaciones también en el colegio. Y para mí es una de las pláticas que agradezco más en términos también de compartir la generosidad de Rodolfo para compartir su visión de cómo veía el colegio, cómo veía la agenda de investigación y cómo veía el papel que el colegio y instituciones académicas como el colegio tenían en el compromiso con el país. Y creo que eso es algo que recordar y que agradecer en este espacio. Entonces, el día de hoy homenajeamos a Rodolfo Stabenhagen a cinco años de su partida. Lo reconocemos como el académico, el profesor, el impulsor en la construcción institucional, pero también reconocemos a la persona, al amigo, a la pareja, al colega, al padre, a una persona de gran calidad humana. Rodolfo Stabenhagen, uno de los grandes intelectuales del México contemporáneo. Investigador, investigador, pensador, visionario que concibió a las ciencias sociales como inspiración para la consolidación del país debido a la contribución que éstas proveen a través de la crítica, la participación y el análisis. Rodolfo Stabenhagen, constructor de instituciones, uno de los fundadores del Centro de Estudios Sociológicos, con una visión además de consolidación de las ciencias sociales en esta institución con un anclaje multidisciplinario, como sería la misma formación de Rodolfo Stabenhagen. Un colega con un gran compromiso con la educación en general y con la educación en derechos humanos en lo particular, a la cual veía como un mecanismo generador de conciencia contra cualquier forma de exclusión. Y quisiera citar aquí de algunas de las entrevistas de Rodolfo dos aspectos sobre educación y educación en derechos humanos. Si cito, palabras de Rodolfo Stabenhagen, yo concibo la educación en materia de derechos humanos como un proceso de concientización, como un proceso de diálogo. Desde mi propia experiencia personal en diferentes etapas, la cuestión de la discriminación, de la intolerancia, del racismo, para mí tiene tanta importancia como la pobreza y la miseria. La mayor tristeza que me da es la miseria, la pobreza y la discriminación, producto de las relaciones humanas, la injusticia debido a las relaciones humanas. Mi inquietud desde las ciencias sociales es qué se puede hacer para combatir precisamente ese dolor, ese encuentro con los rostros de la injusticia. Fin de la cita. Y ahí quiero recuperar, creo que en espacios como este, coincidimos Elia y yo con Emilio, en estos espacios de memoria, es muy importante para las generaciones nuevas, también la transmisión de una forma de ver el quehacer de las ciencias sociales y el compromiso de las ciencias sociales. Rodolfo Stabenhagen se enfoca en el análisis de la realidad mexicana y latinoamericana, ubicándolas en el momento histórico preciso y aproximándose a ellas a través de estudios de caso y el análisis de los problemas de región. En algo que parecería ahora un dilema entre la perspectiva teórica y la perspectiva más empírica, creo que hay que reconocer en Rodolfo el balance entre teoría y el análisis de problemas específicos, no como dicotomías o aspectos opuestos, sino posibles de compatibilizar y acercarse para ofrecer formas de solución concretas a los problemas que se enfrentan. Y creo que aquí hay parte del legado institucional que reconocemos el día de hoy en su pensamiento y en su forma de hacer las ciencias sociales. Voy a cerrar hablando sobre la Cátedra Rodolfo Stabenhagen en Derechos Humanos. Hace cinco años, siendo director del centro Arturo Alvarado, se acercó a los pocos meses de la muerte de Rodolfo con la iniciativa de, en ese momento, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, abrir un espacio más institucional en donde se combinaban la CNDH y el Colegio de México para reconocer el trabajo de Rodolfo y además en un momento en donde la agenda lo requería y lo sigue requiriendo. Trabajamos con Luis Raúl González, que en ese momento era presidente de la CNDH, con Elia, por supuesto, con Serena Chu, y fue una iniciativa que se siguió trabajando y que después, pues la misma lógica de la pandemia, los cambios institucionales, etcétera, pues dejaron un poco en el stand-by, lo voy a decir así. Entonces, el día de hoy nos da mucho gusto tener este espacio para reabrir, relanzar la Cátedra Rodolfo Stabenhagen en Derechos Humanos. Es un espacio para honrar el legado de Rodolfo en investigación, pero también su preocupación social congruente con su agenda de investigación. Creo que cuando uno repasa la agenda de investigación de Rodolfo Stabenhagen, los temas, como ya mencioné, siguen vigentes al día de hoy, y ahí que retomáramos con entusiasmo desde el colegio, bajo el abrigo del CES, la iniciativa de reactivar la Cátedra, ahora en combinación, coordinación con la UNAM, con la coordinación de Humanidades, y agradezco mucho a Guadalupe Valencia y a Natividad Gutiérrez, y bueno, pues por supuesto, con el apoyo y acompañamiento de Elie Stabenhagen y de Serena Chu. El objetivo de la Cátedra es promover el diálogo entre las comunidades, las organizaciones de derechos humanos y las asociaciones, así como con los expertos y académicos con la finalidad de delinear estrategias que brinden soluciones a los problemas y se dé paso a las oportunidades que conlleven desarrollo y mejores condiciones de vida a los grupos menos favorecidos. La Cátedra mantendrá vivo el pensamiento crítico y comprometido a Rodolfo Stabenhagen. Las conversaciones, discusiones, intercambio de experiencias y diálogo que se gesten al interior de sus trabajos permitirán continuar con el impulso a propuestas de políticas públicas incluyentes, efectivas y aplicables que produzcan resultados concretos. Y quisiera cerrar, ahora sería para cerrar, recuperando las palabras de Rodolfo y reenfatizando otra vez las palabras de Rodolfo en torno al perfil del científico social, la academia y la difusión del conocimiento, y que esperamos que se reproduzcan también a través de la Cátedra. Y cito otra vez, palabras de Rodolfo, si se es académico, si es un investigador, si uno escribe, en el resultado de sus investigaciones no se puede uno mantener al margen de los grandes problemas del mundo, de los grandes problemas nacionales, en mi caso de los problemas sociales, de la sociedad en la que uno vive. Entonces, yo siempre he estado convencido convencido de que hay una responsabilidad del investigador académico en dialogar y de alguna manera dar a conocer su punto de vista a un público más amplio, más allá de la clase, del seminario o del trabajo académico. Yo siempre sentí y sigo sintiendo una responsabilidad social del investigador, en primer lugar para con la gente a la que se está estudiando y sus problemas. Es en el diálogo con la gente y al conocer los problemas que viven cotidianamente que tú, como investigador social, tienes algo que decir. Fin de la cita. Agradezco nuevamente la presencia de todos ustedes, la presencial y la virtual en este homenaje. Y bueno, agradezco la presencia de todos aquellos que, como yo, como nosotros aquí en el colegio, aprecian y reconocen el trabajo de Rodolfo y se unen a la distancia en esta conmemoración. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Silvia. Quiero dar ahora la palabra a Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM. Gracias, Guadalupe. Al contrario, muchas gracias, Emilio. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a la doctora Silvia Gorgulli, a Emilio también. Saludo con muchísimo gusto a él y a esta Benjagen y a las hijas de Rodolfo. Saludo también con mucho gusto al doctor Francisco Zapata y a quienes hoy nos hacen el honor de acompañarnos en este breve homenaje a Rodolfo Stabenjagen, Adolfo Regino, Héctor Díaz Polanco, Teresa Sierra, Serena Chubb y todos quienes aquí están presentes y quienes nos siguen en las redes sociales. Creo que sin ponernos de acuerdo, la doctora Silvia y yo estamos rescatando a un Rodolfo Stabenjagen con una preocupación social siempre presente. y lo mismo estoy rescatando en las palabras que ahora leeré y conste que no nos pusimos de acuerdo. Pero no hay manera, lo pensaba yo mientras hablabas, de no hacerlo porque esa fue la principal característica de su trayectoria y de su personalidad y no hay cómo evadir ese compromiso que él tuvo y expresó a lo largo de su vida y que recordarlo es la mejor manera de honrar su memoria. Desde la UNAM, bueno, él perteneció a este Colegio de México, 50 años como profesor investigador, pero dejó mucha huella y también lo queremos mucho por allá, en la UNAM. Tuvo una gran influencia en particular en nuestro subsistema de humanidades. Fue enorme y de gran relevancia lo que dejó por allá. Desde 1957, cuando trabajó en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales dirigida por su gran amigo, Pablo González Casanova, hasta los últimos días de su vida, su trabajo académico estuvo presente en nuestra UNAM. La Coordinación de Humanidades tuvo el privilegio de publicar uno de sus últimos trabajos en la colección Coordenadas 2050, cuyo resultado final desafortunadamente no alcanzó a ver, porque apareció hasta 2017. Sin embargo, lo que sí pudo ver fue el impacto de esa metódica reflexión, porque el texto surgió de la Conferencia Magistral, la Antropología Mexicana, un proyecto de nación, vaya título, que fue dictado en el Auditorio Jorge Carpizo el último día de agosto de 2015, pocas semanas después de haber recibido el doctorado honoris causa que otorga la universidad a grandes personalidades como él, en reconocimiento a su compromiso con el conocimiento, la cultura y la ciencia, valores que sustentaba y que consiguió transmitir nuestro homenajeado. Estaba en Hagen, era un hombre que conocía de primera mano los problemas de los que hablaba, ya que en el trabajo de campo era parte sustancial de sus investigaciones y análisis, lo cual lo llevó a acercarse a las comunidades indígenas y a los pobladores rurales de México y de otras regiones de América y así conocer y entender sus problemas, sus necesidades y sus inquietudes. Más todavía porque cuando trabajó en la Relatoría de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas en 2001, tuvo contacto con cientos de organizaciones de otros continentes como África, Asia y Australia que robustecieron las ideas que estaba gestando en su mente como una golondrina que iba y regresaba, como bien lo dijo Elia. De este modo, supo situarse ante una problemática mundial que tenía ciertos patrones de desigualdad, racismo y marginación en todas las naciones multiculturales y multiétnicas y las sigue teniendo. Él se preguntaba, ¿cómo hacer efectivo el compromiso social en la vida cotidiana? Eso no lo aprendimos en la Escuela de Antropología, decía. Lo aprendimos en la práctica de trabajo con nuestros semejantes ante las injusticias y abusos de los que fuimos testigos. Yo sigo afirmando hasta hoy que aprendí más en los meses de trabajo de campo en distintas partes de la República que durante los ocho años de aula, dijo esto en 2017. Bueno, lo se publicó en 2017, esta aportación. No debemos olvidar que años antes del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en 1994, ya estaba en Hagen, planteaba la necesidad de hacer un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, demanda exigida por infinidad de organizaciones y movimientos desde hacía décadas, pero que no fue escuchada hasta que un antropólogo académico y humanista de talla mundial les dio la voz a todas estas en la ONU, y así finalmente empezaron a atender la demanda. Rodolfo Stabenhagen planteaba que la infinidad de los problemas de nuestras naciones americanas, atribuidos a taras sociales, lo entrecomillo, quizás se debían a una sola causa que se iba ramificando, la desigualdad, más bien podríamos llamarle la trama de las desigualdades. Esa trama de desigualdades estructurales ocasionadas por las políticas capitalistas y neoliberales que afectan profundamente a las clases más desfavorecidas y que tanto en el Colmex como en la UNAM han sido ampliamente estudiadas y han dado lugar también a recomendaciones de política pública para tratar, en un caso y en el otro, en el colegio y en la UNAM, de lograr sociedades más justas e igualitarias. Por ello, recomendaba a sus colegas, los antropólogos, así como otros estudiosos de las ciencias sociales, que siempre debían de mantener una férrea actitud ética y de compromiso social que coadyuvara a resolver problemas nacionales y alcanzar el bienestar regional y mundial. Rodolfo Stabenhagen participó directa e indirectamente en infinidad de proyectos de investigación en nuestra UNAM y sin lugar a dudas estaría muy satisfecho de ver los resultados de proyectos que él inició o inspiró. Dos ejemplos me vienen a la mente. El primero es el estudio y la base de datos sobre conflictos étnicos y de etnonacionalismo en las Américas a cargo de la doctora Natividad Gutiérrez Chong del Instituto de Investigaciones Sociales y una de las instigadoras y cómplices de este homenaje y de la cátedra que llevará el nombre del doctor Stabenhagen. Una base de datos sobre conflictos étnicos, la cual no alcanzó a conocer, pero de la cual se sentiría muy orgulloso. El otro ejemplo donde él fue inspiración, sin duda, tiene que ver con el desarrollo de los laboratorios científico-humanísticos que se estaban creando en la última década, en particular los 11 laboratorios del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Él, que siempre buscaba formas de incidir en políticas públicas desde la ciencia social para ayudar a aminorar las problemáticas del país, estaría sumamente emocionado de los alcances que están teniendo los laboratorios de osteología antropológica, antropología forense y de antropología genética. Este último estableció un mapeo de ADN regional y con los análisis de fosas, un tema tristísimo, pero muy necesario para su atención. Quedarán datos más precisos de cuerpos inhumados, procedencia, perfil biológico, causa de muerte, lesiones, y un largo, etcétera. La doctora Blanca Zoyla González afirma que el material genético puede considerarse parte de un patrimonio inmaterial, material también, al tener que ver con una forma de identificación de las poblaciones a nivel local, regional o nacional. No me quiero extender más, solamente decir que también es nuestro Rodolfo Stabenhagen de la UNAM y que en ese sentido es que queremos compartir la cátedra que lleve su nombre y que sea una cátedra viva, que honre su memoria con muchas actividades de muy diverso tipo, siempre actividades académicas, pero en donde esté presente el compromiso social, la ética de investigadores, profesores y alumnos como él lo hubiese querido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Guadalupe por unas palabras tan lindas, tan conmovedoras. Quiero dar ahora la palabra a nuestra querida amiga Elia Stabenhagen. ¿Tienes encendido el micrófono? Sí. Muchísimas gracias Elia por estar hoy con nosotros. Gracias Emilio, muchas gracias. Muchas gracias Silvia, muchas gracias Guadalupe, muchas gracias Emilio, muchas gracias Francisco por estar aquí. Muchas gracias a las hijas que están aquí, Andrea, Marina, Yarita, que están aquí presenciando este sentido homenaje que creo Rodolfo estará acompañándonos. Yo me voy a extender un poquito y espero que tengan un poco de paciencia, pero en nombre de la familia Stabenhagen, agradezco este homenaje que se hace el día de hoy para recordar a Rodolfo en el Colegio de México, su alma mater, institución a la que estuvo vinculado por más de 50 años. En especial agradezco a la doctora Silvia Georgi y a la doctora Guadalupe Valencia por la instalación de la cátedra Stabenhagen, convenio que se acuerda entre el Colegio de México y la Universidad Nacional. Esta cátedra busca conservar el legado intelectual de Rodolfo Stabenhagen que le permitirá seguir contribuyendo al análisis y reflexión de los grandes problemas sociales que están en constante transformación. Continuará inspirando con su gran honestidad y compromiso intelectual a los científicos sociales e intelectuales indígenas que participen en las actividades que se planean realizar, seminarios, coloquios, conversatorios. Escogí hablar en esta ocasión de sus primeros años y cómo estas experiencias de vida influyeron en su desarrollo intelectual. Pienso que desde su infancia y adolescencia empieza a reflexionar los problemas del mundo y nace la semilla de su deseo de transformar la sociedad, luchar contra el racismo y la discriminación que no permitiera repetir los horrores del nazismo. Rodolfo llega a México con su familia en 1940, huyendo del genocidio nazi. Crece en un ambiente familiar de gran entrecresa intelectual y cultural. Al llegar a México a su casa, su casa se convirtió en lugar de reunión de los exiliados europeos, donde se discutían los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Stalingrado, la invasión a Normandía. Presenciar esas discusiones desde muy temprana edad despertaba su imaginación y estimulaba su interés en la historia y geografía universal para ubicar los eventos que se mencionaban. Viajó incansiablemente durante su larga vida. Esto le permitió desarrollar una clara visión del mundo, lo cual se ve reflejado en el conocimiento profundo de las culturas y su interés por el análisis comparativo de las sociedades. Por ejemplo, su investigación en los noventas de los conflictos étnicos y Estado Nacional para el Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Social de las Naciones Unidas. Rodolfo desarrolló también un interés por las lenguas. Era un políglota que hablaba seis idiomas y fue un viajero del mundo, lo que le permitió tener una comunicación fluida con muchas instituciones nacionales e internacionales, construir una vasta red de proyectos de investigación, desarrollar una intensa labor en los organismos internacionales en los que, como funcionario y académico, construyó diversos anamiajes intelectuales y legales. A los pocos años de llegar a México, el matrimonio de Stabenhagen se enamoró del arte antiguo de México y conformaron una destacada colección de arte prehispánico en el que está vertida la profunda humanidad y dignidad del pueblo mexicano y que donaron a la nación para el deleite del pueblo. Así descubre México. Viaja con sus padres a pueblos y sitios arqueológicos. Conoció a políticos, coleccionistas, artistas, críticos de arte que frecuentaban su casa en esa época de la revaloración de lo nacional. Especial impacto tuvo en él un viaje a Chiapas a los 17 años que realizó con Gertrudis Duby y Franz Blom, amigos de sus padres y grandes conocedores del mundo maya, en el que descubre el mundo indígena y su vocación, estudiar las sociedades. En 1949 se inscribe en la Universidad de Chicago y tiene la oportunidad de conocer a Oscar Lewis, con el que trabaja más tarde en Tepoztlán, y la oportunidad de inscribirse en el curso de Robert Redfields sobre cultura y sociedad. Estudia los modelos de la antropología social británica en el que se habla de la visión del folk urbano hacia una sociedad moderna. Tesis que va a cuestionar más tarde. En Chicago descubrió la antropología urbana y colabora con una asociación que luchaba por los derechos de los negros, acercándose así a los movimientos civiles, al racismo y la discriminación. En 1952, después de pasar un año en París, se inscribe a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Comentaba que tenía la necesidad de reintegrarse a México y definir su identidad. Quería conocer el país. Le interesaba estudiar los fenómenos que se vivían en las comunidades y los problemas de la sociedad. No quiso quedarse en Europa. Escogió ser mexicano. En 1953, se fue a trabajar al Papaloapan, en donde se estaba construyendo la principal presa hidráulica de América Latina. Los planes eran que la presa Miguel Alemán impulsara una gran zona agrícola productiva. Trabajó como técnico de relocación en el INI de los pueblos mazatecos, convenciéndolos a dejar sus comunidades y pueblos con su identidad, sus formas de vida, cultura y a sus muertos. Vivir el desplazamiento y la reubicación de estos pueblos fue una experiencia impactante. Descubrió las realidades políticas, sociales y económicas del México rural indígena. Descubre también las estructuras del poder en el gobierno que no consulta a los indígenas en nombre del desarrollo. 50 años después, regresa a la zona como relator de la ONU y encuentra a los indígenas a los que no les habían cumplido las promesas del bienestar del desarrollo. Esta experiencia fue una vivencia fundamental para su vida profesional. Entiende los aspectos sociales de la antropología aplicada al servicio del Estado autoritario, nacionalista, progresista y modernizador. Descubre los fenómenos sociales de una realidad que desconocía y se convierte en un antropólogo activista y adquiere un compromiso de por vida con los pueblos indígenas. Construyendo un cuerpo de trabajo en la consolidación de una cultura de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Su pensamiento se ve plasmado en la propuesta de la reforma del segundo artículo constitucional, en el que se propone que el Estado reconozca a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, tema que se tratará en la segunda mesa. Con esta experiencia, también desarrolla varios paradigmas que lo acompañarán. Lo cito. El antropólogo debe observar la realidad para tratar de entender estos fenómenos con una visión amplia de las estructuras que participan y los agentes sociales que involucran, utilizando y creando nuevos enfoques técnicos y herramientas conceptuales que ayuden a promover y lograr un cambio que beneficie a las clases sociales más desprotegidas. Sigo la cita. Los científicos sociales tienen un doble compromiso. En primer, de tipo humano, con las necesidades del pueblo mexicano, puesto que nadie puede desligarse de la responsabilidad de ayudar a resolver los problemas de explotación, de desigualdad, de pobreza o de injusticias que existen en nuestro país. En segundo lugar, la responsabilidad del científico social es intelectual, antes que nada, y debe hacer ciencia con todo el rigor, metodológico y técnico que esto implica, ya sea a nivel universitario, en el campo de la difusión de ideas, de la aplicación de los conocimientos a la realidad. Así, no debe haber confusión entre lo que es una labor política, ideológica y una labor científica que no se contrapone. Este compromiso se manifiesta más tarde en los sesentas, en el que con un grupo de colegas antropólogos cuestionan la política indigenista del Estado que promovía la asimilación del indio a la cultura nacional mediante políticas de aculturación que integraran a los indígenas a la modernidad y con ello a la cultura nacional mestiza. Es entonces que los antropólogos del cambio, aquí está Lionel Durán acompañándonos, proponen una política indigenista con énfasis al respeto cultural e identidad étnica. Promueven un México pluricultural y multilingüe en el que se respete su diversidad cultural. El Estado escucha a este grupo de intelectuales y reconoce la diversidad cultural del país. Quiero mencionar que al tiempo de asistir a la ENA, Rodolfo se inscribe en la Escuela Nacional de Economía en la UNAM en 1952. Fue universitario. Iba por las mañanas a la UNAM y en las tardes antropología. Cursa dos años de antropología y abandona la carrera para irse al Papaloapan. Regresa a la UNAM en 1956 como asistente de Horacio Labastida en una clase de antropología de la familia. Poco tiempo después, entra a trabajar como asistente de Pablo González Casanova, que había sido su maestro en la Facultad de Economía y ahora era director de Ciencias Políticas. Al poco tiempo, recibe una solicitud para que se hiciera un estudio sobre la Sociedad Trabajadora de Tijuana para poder implementar políticas de asistencia social y de salud. Pablo ofrece el proyecto a Rodolfo y este organiza rápidamente un equipo de investigación con sus estudiantes y se lanza a Tijuana a realizar el estudio. Con esta tesis, se recibe en la ENA a los 25 años. Las condiciones socioeconómicas de la población trabajadora de Tijuana. En 2012, se realiza un homenaje en el Colegio de la Frontera Norte y recibe un homenaje y reconocimiento por ser el precursor en el área de Sociología Urbana y Estudios Fronterizos. En 1959, se va a estudiar a París, donde tuvo como director de tesis a George Ballandier, especialista en temas africanos, que estaba orientado hacia la filosofía política y estudió sobre las sociedades africanas con un enfoque marxista y desarrolla Balandier el concepto del tercer mundo. Fue una experiencia de profunda riqueza intelectual. Descubrió las luchas de liberación de los países del tercer mundo, la descolonización, las formas de dominación de las sociedades capitalistas, el colonialismo interno y externo, los derechos de las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas. Analizaban las clases sociales y su relación con la economía capitalista desde una visión marxista, las estrategias revolucionarias, el papel de la burguesía nacional y la clase obrera, las formas de dominación de las sociedades, las luchas contra la discriminación y el racismo. Todos estos temas los va a seguir reflexionando a lo largo de su vida, conservando un análisis marxista al abordar los problemas del desarrollo de la tierra, del campo, de los campesinos, de los pueblos indígenas, de las sociedades campesinas vinculadas a la estratificación social y al desarrollo del capitalismo. La comunidad vinculada a la nación, la relación etnia-clase-nación, centra su atención en analizar la dependencia y el subdesarrollo, las desigualdades sociales desde las políticas del Estado que no logran atender los grandes problemas y desigualdades del país. Cuestiona continuamente las políticas públicas y el paradigma del desarrollo. Sus reflexiones se basaron en el estudio de la realidad que consideraba era más rica, diversa y dinámica de lo que cualquier esquema pudiera lograr. Decía, hay que partir de la realidad para poder actuar e incidir en ella. Enemigo de las ortodoxias y las fronteras rígidas entre las disciplinas, promovía el análisis interdisciplinario de los grandes problemas sociales para lograr la transformación social. Desarrolla más tarde sus reflexiones en torno de las relaciones interétnicas y sus conflictos. Lo cito. Las relaciones interétnicas son el resultado de la política colonial y constituyen una función de las actuales estructuras económicas y de clase. Mientras haya zonas que hacen las veces de colonias internas de los países subdesarrollados, las relaciones interétnicas pueden ser consideradas como una función entre el desarrollo y el subdesarrollo en una dinámica de clases. Y con este concepto de colonialismo interno, dejo aquí su historia y agradezco mucho su atención. Elia, muchísimas gracias por este repaso de los primeros fundamentales años de Rodolfo. Bueno, creo pertinente intervenir en este homenaje a Rodolfo Zabenagel presentando algunas consideraciones sobre el contexto en que él realizó sus reflexiones, es decir, el de las relaciones entre las ciencias sociales y el desarrollo nacional de México. En efecto, en México, las ciencias sociales fueron parte del desarrollo nacional y contribuyeron a delinearlo. No obstante, no es posible negar que si bien alimentaron la formulación de políticas económicas, sociales y contribuyeron a la integración nacional, no por ello dejaron de tener un carácter crítico. En la medida en que estas disciplinas formaron parte del devenir histórico del país, su contribución guardó relación con las crisis que el sistema político mexicano debió enfrentar, sobre todo en la coyuntura del movimiento estudiantil de 1968 en que ocurrieron procesos tendientes a cuestionar su legitimidad. En esa coyuntura y en algunas que le precedieron, las ciencias sociales adoptaron puntos de vista disidente con respecto a las decisiones del Estado, sin que por ello dejaran de contribuir con sus investigaciones a la formulación de estrategias de desarrollo nacional. Esa fue la generación de científicos sociales a la que perteneció Rodolfo Stamenaga, que se interrogó sobre los síntomas de crisis del modelo político vigente en el país. Esa generación contribuyó significativamente a ilustrar cómo durante el periodo comprendido entre 1930 y 1960, la sociedad mexicana experimentó la gran transformación a la que aludió Carl Polanyi en 1944, en su trascendental trabajo de reflexión sobre las consecuencias sociales del desarrollo capital. investigaron cómo en México esa gran transformación incluyó profundos cambios demográficos que se reflejaron en el aumento de la población, en su redistribución territorial y sectorial, y sobre todo en la intensa urbanización del país. constataron que el país se había transformado de una sociedad rural en una sociedad urbana industrial, lo cual inducía una modernización social, cultural e incluso el desarrollo de una identidad nacional profundamente arraigada en la población. Dicha modernización se expresó en un intenso proceso de movilidad social ascendente que en varias regiones del país permitió el acceso a la participación en el consumo, al mejoramiento de las condiciones de vida como fue la vivienda, la salud y la educación. También mostraron cómo los proyectos de desarrollo industrial impulsados desde el Estado, la distribución de la tierra a través de la región Magdalena, la expansión del sistema educacional, la creación de un sistema de salud y seguridad social, la construcción de obras, grandes obras de infraestructura y el mejoramiento de los servicios urbanos dieron lugar a un proceso intenso de movilización social. Dicho proceso incluyó la urbanización, la tecnificación de la agricultura, la alfabetización y la formación intelectual de millones de niños y jóvenes, el apoyo a las universidades, la creación de nuevas instituciones de educación superior y de instituciones culturales que impulsaron la integración de los pueblos indígenas al cuerpo de la nación. En esos tres decenios, en esos tres decenios, la sostenida expansión económica del país sintió las bases de la estabilidad que, a diferencia de otros países de América Latina, pudo sustentar la continuidad de los procesos de desarrollo y la generación de un poder estatal muy centralizado que aseguró, al menos en esa etapa, el apoyo de las masas a la iniciativa del poder. La organización corporativa del Estado también contribuyó a facilitar las relaciones entre distintos segmentos de la sociedad. Dio también lugar al fortalecimiento de la soberanía que estuvo en la base de decisiones trascendentales como fue la nacionalización del petróleo en 1938. Sin embargo, como lo afirmarían González Casanova y Estaden Águil, esa modernización fue engañosa. Estos grandes intelectuales mexicanos señalaron, a partir de la antropología y la sociología, que a pesar de esos logros, subsistían problemas estructurales que se expresaron fuertemente a partir del deterioro de la virginidad política que experimentó el país entre 1958 y 1968. En esa década se abrió un momento que mostró un distanciamiento creciente entre las ciencias sociales y el desarrollo nacional de México. El análisis de esos problemas estructurales se expresó en la conceptualización de la que Estaden Águil fue precursor, junto a Pablo González Casanova, Guillermo Bonfil, Arturo Arman, Sergio Reyes Osorio, entre otros. El debate sobre las relaciones entre las clases sociales en una sociedad periférica. Al definir esas relaciones de clase como un modo de organización de la sociedad y de institucionalización de los procesos de acumulación de capital, ellos cuestionaron los supuestos efectos que había anunciado la teoría de la modernización y la formulación de la CEPAD. Es relevante recordar que al mismo tiempo los dependentistas afirmaban que la clave para comprender la forma de inserción de los países latinoamericanos en la economía internacional estaba en determinar la interacción entre determinadas clases sociales pertenecientes al centro y a la periferia de dicho sistema y no en oponer a ambos elementos como si fueran homogéneos en su composición social. Precisamente por eso era insuficiente y erróneo como lo hacían los desarrollistas y los modernizadores circunscribir el análisis de los procesos latinoamericanos al análisis de las estructuras económicas sin percatarse que en América Latina las relaciones de clase son la variable central para explicar los problemas económicos que sufren los pueblos del continente. Esa postura será central para comprender el telón de fondo teórico en el que se inscribieron las siete tesis equivocadas y los libros de González Casanova y Monfil publicados en 1967. Es importante agregar que el análisis de la problemática de las clases sociales se insertó en la discusión del concepto de colonialismo interno centrar en la caracterización que Stabenagen hace de la sociedad periférica y que formará parte de los cuestionamientos de las siete tesis. El colonialismo interno planteado como una relación orgánica estructural entre las clases dominantes tanto del centro como de la periferia o dicho de otra manera entre las clases situadas en el polo de crecimiento o metrópoli en desarrollo y las clases de sus colonias internas arrasadas, subdesarrolladas y en creciente subdesarrollo define dentro de la sociedad periférica la misma relación que se plantea entre los países centrales y los países dependientes. Así, los conflictos centro-periferia no se derivan de una oposición entre ambos elementos considerados como conjuntos homogéneos. Al contrario, son el resultado de la lucha entre los intereses de las clases dominantes con aquellos de las clases dominadas en ambos componentes, los que no se pueden reducir a cuestiones económicas, sino que deben incluir el afán de dominación y el control de la acción de los grupos subordinados por parte de las élites dirigentes. Por lo tanto, el desafío central de las ciencias sociales es identificar en el centro y en la periferia las clases sociales específicas y dar cuenta de los conflictos entre sus intereses. De esta manera, el conflicto entre las clases fundamentales en la perspectiva de Stabenagen pasaba a ser mediado por la estructura de dominación centro-periferia en la situación latinoamericana. De aquí, los parentescos, pero también las diferencias teóricas que aparecen entre la obra de Stabenagen, González Casanova, Ander Golden Frank y Cardoso y Faletti, quienes paralelamente y en la misma época trataron de pensar las relaciones latinoamericanas, las realidades latinoamericanas a partir de la problemática de las clases y de sus relaciones. Podemos decir que la contribución de estos textos no ha perdido actualidad en la medida que hoy, después de 50 años de publicados sus trabajos al respecto, aún persisten muchas interrogantes en relación al impacto de las relaciones de clase en el proceso de desarrollo de los países latinoamericanos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Francisco. Me voy a dar a mí mismo la palabra ahora para dar un mensaje a título personal y también a nombre del Centro de Estudios Sociológicos. Hablar de Rodolfo Stabenagen es hablar de la historia de América Latina y de México, pero también es hablar del presente. En la trayectoria intelectual, institucional y política de Stabenagen se entrelazan procesos históricos que dieron forma a nuestro tiempo y le siguen dando forma. Hablar de Stabenagen es hablar también del Colegio de México con quien estuvo vinculado desde 1967 hasta su fallecimiento en 2016. Es hablar del Centro de Estudios Sociológicos fundado por Rodolfo en 1973 con un amplio programa de investigación orientado a los principales problemas de América Latina de aquel momento, muchos de los cuales siguen vigentes. Recordar a Stabenagen es también recuperar la historia de otras instituciones académicas de punta muy queridas como la Flaxo o Claxo a cuya fundación y desarrollo Stabenagen contribuyó decisivamente. Es necesario recuperar aquella época particularmente oscura para América Latina cuando las dictaduras militares con apoyo de las oligarquías civiles arrasaron con buena parte de la sociedad latinoamericana para dimensionar el legado institucional y político de Stabenagen. En ese contexto en el que prácticamente la totalidad de las ciencias sociales estaba amenazada por la barbarie, su visión permitió construir instituciones que en México fueron un refugio para muchos académicos exiliados y también fueron claves en la sobrevivencia y el desarrollo de nuestras disciplinas. Es casi inquietante pensar cuál sería el estado de las ciencias sociales latinoamericanas hoy sin esa contribución. ¿Cuántos de nosotras y nosotros no estaríamos aquí el día de hoy, por ejemplo? Recordar a Rodolfo nos recuerda también cuán frágiles pueden ser las conquistas de la razón frente a la maquinaria del poder y al mismo tiempo cómo cada uno de nosotros es una pieza importante imprescindible en la defensa de estas conquistas. Además de la obra institucional de Stabenagen quisiera destacar la plena vigencia de su legado intelectual. Un legado imposible de abarcar en el contexto de este homenaje pero que queda de manifiesto en cuanto uno se asoma a cualquiera de los temas a los que Rodolfo dedicó su esfuerzo. Consideremos por ejemplo como comentaba Francisco alguna de sus célebres siete tesis equivocadas sobre América Latina y usemoslas como herramientas para considerar el presente. Pensemos por ejemplo en lo arraigada que está en la sociedad y especialmente en la comentocracia hegemónica la concepción de que México es una sociedad dual y a causa unas comillas invisibles. Una sociedad hecha de dos realidades distintas. Por un lado una sociedad desarrollada por el otro una sociedad arcaica y tradicional. Un mundo que progresa y otro que permanece en el atraso. Los ejemplos de la comentocracia son los de siempre. El Bajío o el Norte Regio por un lado y el Sureste por el otro. O como dicen las voces más desinhibidas el país que paga impuestos y el país que estira la mano. En el fondo y aunque casi nunca se lo diga abiertamente muchos están hablando del México mestizo versus el México indígena. Se trata de representaciones imbuidas de racismo y clasismo de una visión que escudada en una idea falaz del mérito solo legitima un sistema de opresión. Stabell-Hanger nos hizo ver con sus siete tesis que esta supuesta dualidad no era tal que el desarrollo de una parte necesita del rezago de la otra. Que existe un colonialismo interno por el cual la parte desarrollada de la sociedad necesitaba y explotaba a la otra parte. Y es la relación de explotación lo que explica ambos polos. Este mensaje todavía no ha sido adecuadamente asimilado por la mayoría de la sociedad por lo que es necesario convertirlo en mi opinión en un nuevo sentido común un sentido común crítico y en esto los académicos tenemos un papel muy importante que cumplir. Otra de las tesis muy hermanas de la anterior y tal vez la más difundida es que el desarrollo de Latinoamérica es producto de una clase media emprendedora pujante que florecerá dentro del sistema capitalista. Rodolfo ya apuntaba a lo difícil que es definir en realidad a la clase media ya en 1965 que a veces no es más que un agrupamiento estadístico y también nos alertaba porque muchas veces quienes se presentan como clase media son en realidad una élite económica que busca ocultar su carácter de tal tras esa fachada. Ya en 1965 Rodolfo señalaba que creer que el desarrollo capitalista en América Latina iba a llevar al ensanchamiento de esa clase era más bien utópico que la pobreza y la desigualdad seguirían ahí sin mayores cambios. Creo que en México al menos el tiempo le ha dado de manera general la razón. En la misma línea otra de las tesis cuestiona la idea del mestizaje como proyecto de nación. No solo la idea del mestizaje es una idea racista anota Rodolfo porque en realidad desea el blanqueamiento aunque no lo admita sino que también es hipócrita. Los grupos mestizos anota Rodolfo son la representación de las clases dominantes locales clases incompatibles con la integración porque necesitan de la explotación de la población indígena para mantener su posición social. Stabenhagen señaló con mucho tino que el ideal del mestizaje tiene sobre todo un papel de ocultamiento de las relaciones de dominación y me pregunto si no podría decirse lo mismo hoy también de cualquier política de identidad que desconozca la centralidad de estas relaciones de dominación. Es indiscutible la vigencia de las ideas de Stabenhagen de los problemas que planteó de las agendas de investigación y reflexión que inauguró. Por eso en el Colegio de México entendemos que es imprescindible conservar difundir y enriquecer su legado intelectual así como ampliar y mantener los espacios de debate que Rodolfo abrió. Apropiarnos de nuestro pasado es la mejor forma que tenemos de hacer futuro. Esto nos ha llevado por iniciativa de Silvia Yorgulli y de nuestra amiga Elia Stabenhagen a relanzar la cátedra en Derechos Humanos Rodolfo Stabenhagen. Esta cátedra está vigente desde el año 2017 en un convenio entre el Colegio de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y durante su vigencia albergó numerosos eventos relacionados con el trabajo de Stabenhagen. Hoy entendemos que es imperioso dar continuidad a este proyecto y apuntarlo a nuevos horizontes para lo cual estamos trabajando en un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México con el apoyo invalorable de la doctora Guadalupe Valencia Coordinadora de Humanidades de dicha institución y de Natividad Gutiérrez también destacada investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. En esta tarea tengo el enorme gusto de que nos acompañen además la propia Elia Stabenhagen Matilde González Isás que recientemente se ha incorporado como investigadora del Colegio de México Serena Achú quien es profesora de la UNAM y trabajó muy de cerca con Rodolfo y es coeditora junto con Arturo Alvarado del excelente libro sobre las siete tesis que tenemos acá publicado por el Colegio de México Teresa Sierra también reconocidísima investigadora del CIESAS Ingrid Cano que la veo por allá investigadora también incorporada recientemente al CES y Piergo Sanz que está por allá arriba también investigador del CES y actualmente coordinador de nuestros programas de maestría y doctorado a todas ellas y a Pier también quiero agradecerles el gran entusiasmo y el compromiso demostrados hasta ahora entre todas y todos estamos abocados a diseñar una cátedra que sea lo más amplia y diversa posible interdisciplinaria e intergeneracional que se nutra de las múltiples facetas de Rodolfo el sociólogo el antropólogo el defensor de los derechos humanos el investigador el intelectual y el activista queremos una cátedra que sea un espacio para destacar el trabajo de Rodolfo como investigador y como defensor de los derechos de los pueblos indígenas y también especialmente para mostrar la vigencia de sus preocupaciones y desarrollar la gran variedad de temas que estuvieron en su agenda estos temas como dije antes no han perdido vigencia en lo absoluto las consecuencias del desarrollo capitalista en los territorios y comunidades rurales el extractivismo el deterioro ambiental el desplazamiento forzado de poblaciones los conflictos por la tierra lo que Rodolfo denominó colonialismo interno esto es la persistencia de relaciones de explotación a nivel nacional que mantienen a los pueblos indígenas en condiciones de subordinación el racismo y la discriminación las relaciones interétnicas la desigualdad social y la violencia crecientes los derechos de los pueblos indígenas su relación con las formas de desarrollo capitalista con el estado y con la política en este sentido quiero recuperar un punto que conversamos la semana pasada con Natividad y con Elia y me parece fundamental nos encontramos hoy en un momento histórico de transformación en las relaciones entre las comunidades indígenas y el poder político y también entre pueblos indígenas y élites simbólicas como las que integramos la academia la iniciativa de reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanas presentada en septiembre pasado el presidente de la república es una muestra de eso es parte de un proceso por el cual los pueblos indígenas conquistan de manera creciente espacios de poder y representación con derecho y voz propios un proceso al que es urgente que la academia contribuya enérgicamente ya no es concebible que personas no indígenas nos reunamos para hablar de y por los pueblos indígenas es imperativo abrir espacios donde los pueblos y las personas indígenas tengan un papel protagónico donde sean sus iniciativas discursos posiciones las que ocupen un lugar central no tengo dudas de que si hoy estamos conversando en estos términos se debe en buena medida a la contribución de Stabenhagen su trabajo ayudó decisivamente acompañando las luchas históricas de los pueblos indígenas a cambiar la forma como el estado y la sociedad mestiza se relacionan con estas comunidades a pesar de estos avances intuyo que a Rodolfo con su inagotable vocación crítica le hubiera gustado señalar que de ninguna manera son suficientes que es importante que son apenas un inicio que es importante ampliar los espacios de representación visibilización y participación y que es fundamental fortalecer la autonomía de las comunidades indígenas y reparar daños históricos pero que además de las dimensiones política y simbólica es necesario transformar las relaciones económicas y en particular las relaciones de explotación que el capitalismo nacional e internacional establecen con los territorios la mano de obra los trabajadores y los recursos de estas poblaciones sospecho también que Rodolfo nos incitaría a atender muy especialmente a la población indígena que habita en contextos urbanos así como a la población migrante y a los riesgos y vulnerabilidades adicionales asociados a ambas condiciones sin duda se congratularía el momento que estamos viviendo pero no dejaría de señalar las múltiples deudas pendientes la discriminación institucionalizada por distintas vías los despojos que continúan la vulneración de los derechos de los más débiles la violencia hacia los activistas locales la doble o triple opresión que sufren las mujeres se han logrado avances pero queda un camino larguísimo por delante vivimos un momento histórico cargado de futuro estoy convencido de que nuestro amigo Rodolfo Stabenhagen me hubiera encantado acompañarnos como testigo del presente pero también como un actor enérgico nos toca a todos y todas defender y continuar este legado muchas gracias gracias a todas y todas ahora vamos a pasar a nuestra segunda mesa que va a estar moderada por Natividad Gutiérrez así que invito a nuestros participantes en el presidium a acercarse y hacemos el cambio de lugar gracias Gracias. 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 Buenas tardes a todos los presentes. Les anunciamos que va a dar inicio la segunda mesa, por lo que les pedimos amablemente, tomen sus lugares. Bien, es un gran gusto saludar a los aquí presentes y a quienes nos siguen por vía remota. Esta mesa que hemos titulado El pensamiento de Rodolfo Stabenhagen y su legado al reconocimiento de los derechos indígenas, tiene como encuadre principal destacar las aportaciones de las ciencias sociales en la fructífera labor del sociólogo y antropólogo Rodolfo Stabenhagen. Sin duda, estamos hablando de un académico comprometido e intelectual público que encendió muchas luces para construir una nación incluyente y un estado que reconociera a los pueblos indígenas y ahora afromexicano. De todas estas luces encendidas, el homenaje que mejor le podemos rendir, por el cual estamos aquí convocados, es reconocer y poner muy en alto que las ciencias sociales que él desarrolló, su sensibilidad al mundo indígena, así como su gestión diplomática, se están materializando en la concreción de políticas públicas con carácter transversal e intercultural y con la propuesta de reforma de la Constitución Mexicana para dar voz y reconocer a los pueblos indígena y afromexicano. Son reformas de profundo calado que habrán de construir institucionalidad pluricultural para el reconocimiento político de los pueblos y para hacer florecer sus lenguas y culturas, pero con el factor de más peso. Y esto es muy importante, que sean los propios indígenas quienes tomen su destino en sus propias manos, destacando así la inteligencia e intelectualidad de los pueblos, que fueron uno de los anhelos más sentidos a los que Rodolfo Stabenhagen dedicó mucho de su energía y de su pasión. Sin intelectuales indígenas no hay futuro cultural, político. Ellos ahora tomarán mucho las riendas de ese destino. Yo no me voy a explayar más en esto porque pues ahora les voy a presentar al distinguido panel que aquí nos acompaña. Todos nos conocemos, hemos seguido distintas rutas, distintos caminos, pero siempre con el mismo objetivo. Y este panel, pues ustedes saben que son especialistas formados en distintas disciplinas, que conocieron, trabajaron y vivieron de cerca con el pensamiento y el trabajo de don Rodolfo. Por eso es que consideramos que el legado que nos ha dejado es excepcional. Y por eso ustedes lo van a ver también, qué buena discusión se va a armar aquí, o qué buena vibra intelectual va a salir de todo aquí. Voy a hacer la presentación del panel por orden de exposición. En primer lugar, quiero presentar al maestro Adelfo Regino Montes, quien es originario de la Sierra Mige de Oaxaca, un abogado excepcional que nos ha causado una impresión de verdad como no la habíamos vivido, o yo no la había vivido al menos en mis décadas en el mundo académico. Es el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Bienvenido, maestro Adelfo. Luego voy a presentar a la maestra Serena Chu, que ella es asesora en la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la SECOP, y es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero también fue una cercana colaboradora de don Rodolfo en sus últimos años. Así que es un gusto estar con Serena. Luego, en pantalla, saludamos al doctor Gustavo Torres. Gustavo, aquí estamos. Estamos ya reunidos. Gustavo es el representante alterno de México ante la Organización de Estados Americanos y fue director de Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La doctora María Teresa Sierra Camacho, que ustedes conocen, es una distinguida investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en la Antropología Social, el CIESAS, y del mismo instituto es el doctor Díaz Polanco, quien también ahora es presidente del Congreso de la Ciudad de México. Bien, y bueno, la de la voz. Yo soy Natividad Gutiérrez Chong, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Colegio de Desarrollo y Gestión Intercultural en la UNAM. Bueno, pues vamos a empezar con unos minutos de retraso, pero no son muy graves, ¿verdad? Este, nos han marcado tiempos precisos y vamos a continuación a seguir el orden de la mesa. Entonces, el maestro Adelfo Regino tiene la palabra y él va a hacer una presentación sobre la reforma indígena y afromexicana, un imperativo que da cumplimiento a las recomendaciones del doctor Rodolfo Stabenhagen en su calidad de relator especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas. Adelante, por favor, maestro. Adelante, por favor, maestro. Adelante, por favor, maestro. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos, con la venia de Elia, de las hijas, de la familia, de nuestro hermano y compañero Rodolfo Stabenhagen. Quiero agradecer por invitarnos a ser parte de este homenaje tan especial, tan significativo para cada uno de nosotros y yo quiero esta tarde decirle a Rodolfo que estamos aquí en su casa, aquí donde hizo su labor intelectual, su labor académica, su labor cultural y que hemos venido a recordar su pensamiento a recordar su pensamiento, su obra, su acción, todo el legado que nos dejó a quienes lo conocimos, con quienes compartimos la vida y que siempre fue nuestro compañero de camino, nuestro compañero de lucha. Por esa razón venimos en esta ocasión con mucho sentimiento, con el corazón en la mano, a recordarlo y a ser parte, a hacerlo parte también de esta historia. Y yo quisiera decir que tuve el privilegio de convivir con Rodolfo, sobre todo cuando fue relator de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Esta relatoría que se crea en el año 2001, fue él el primer relator de pueblos indígenas de las Naciones Unidas y creo que es una de las etapas más importantes de la vida de Rodolfo. Tuve la oportunidad de acompañarlo cuando hizo su visita oficial aquí a México en el año 2003. Por cierto, ahorita me voy a referir a esta recomendación histórica vigente que él hizo en su calidad de relator. Y también decirles que quizás uno de los momentos más importantes que vivimos con Rodolfo fue el día 28 de junio del año 2006, cuando el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su primera sesión aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, allá en el Palacio de las Naciones, en la ciudad de Ginebra, Suiza. Creo que es uno de los momentos en que yo he visto a Rodolfo con emoción, con lágrimas, porque era la conclusión de muchos años de trabajo y de lucha. Lo vi con prácticamente muchos de los líderes indígenas de las siete regiones indígenas del mundo. Y el hecho de que se haya aprobado la declaración no podía entenderse, no podía entenderse esa aprobación sin personas como Rodolfo Stabenhagen. Y además, él tuvo el privilegio y hacía ese comparativo a menudo, de haber vivido también la aprobación de otro documento histórico, que fue el Convenio 169 de la OIT. Él fue asesor, él asesoró la elaboración, la revisión del Convenio 107, que después sería el Convenio 169 de la OIT en el año de 1989, en el año de 1990, que fue emitido este documento por la Conferencia Internacional del Trabajo y que después sería adoptado por el Estado mexicano en el año de 1990, 1991. Entonces, desde esa perspectiva, yo quisiera recordar en este momento a Rodolfo Stabenhagen y en particular de este papel tan valioso que hizo Rodolfo, hace un rato se decía cómo él logró no sólo plasmar sus ideas en un libro o en un documento, sino que él tuvo también el privilegio de recorrer a las diversas regiones indígenas de todo el mundo. Y una de las visitas creo que más importantes, más significativas para Rodolfo fue la visita oficial que hizo a México del 1 al 18 de junio del año 2003. Y en su informe de esta misión, que por cierto fue emitida el 23 de diciembre del año 2003, señaló lo siguiente, y cito de manera textual. La reforma constitucional del 14 de agosto de 2001 en materia indígena no satisfacía las aspiraciones y demandas del movimiento indígena organizado, reduciendo su alcance en cuanto a la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y dificultando la reanudación del diálogo para lograr la paz en el Estado de Chiapas. Ese fue el diagnóstico que hizo Rodolfo en este importante informe, que además es un informe que él presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y luego ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y por eso, en todo el paquete de recomendaciones que él hace, la primera recomendación que ustedes podrán ver en este documento que él emite, en el párrafo 64, Rodolfo recomienda lo siguiente, dice textualmente, el relator especial recomienda al Congreso de la Unión reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena, con el objeto de establecer claramente todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a la legislación internacional vigente y con apego a los principios firmados en los acuerdos de San Andrés. Este fue quizás la recomendación más importante que hace Rodolfo con relación a su visita al Estado mexicano. Y bueno, pues, el tiempo ha pasado, han pasado varios sexeños, han pasado varios años y esta recomendación es vigente, sigue siendo vigente. Ahora que vino Vicky Taulicorpus, la relatora que acaba de salir, porque ahora es Francisco Cali, el hermano de Guatemala, de Guatemala, justamente acaba de reafirmar este pendiente. Y por eso es que ahora, ahora que tuvimos la oportunidad de que nos invitara el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, a ser parte de su equipo, a ser parte de su cuerpo de gobierno, este, ahora en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, este, pues, nosotros nos propusimos, también le planteamos al presidente de la República, que una de las tareas fundamentales sería retomar esta importante recomendación de Rodolfo Stabenhagen. Podemos hacer muchas cosas, podemos hacer carreteras, podemos hacer muchas obras que brindan bienes y servicios a nuestros pueblos, podemos trabajar los programas y proyectos de diversa índole, que sin duda alguna requieren nuestros pueblos y nuestras comunidades, pero sin este, sin el cumplimiento de este pendiente, estaríamos muy lejos de alcanzar los sueños, las aspiraciones de vida de nuestros pueblos y de nuestras comunidades indígenas y afromexicanas. Por eso, este, uno de los pilares fundamentales del trabajo que estamos realizando, del trabajo que hemos venido realizando en estos años, es justamente cómo reabrir este debate y reabrirlo desde abajo, desde los pueblos, desde las comunidades, desde sus autoridades, desde sus instituciones. Y por eso también nosotros dijimos, bueno, pues, es muy importante que si vamos a abrir este debate, pues, sea abajo, con la gente, con los pueblos, con las comunidades. Y por eso también nos ha tocado promover con el acompañamiento de muchos de ustedes. Nos ha tocado promover un proceso de consulta muy largo en el año 2019. En este año, 2021, nos le hemos dado continuidad. Nos afectó un poco la pandemia, porque no podíamos, por la pandemia del COVID-19, porque no podíamos, pues, hacer actividades públicas abiertas, como estamos afortunadamente ya el día de hoy. Eso nos limitó un poco, pero hemos hecho un amplio proceso de diálogo y consulta. Y uno de los temas que justamente nos han inspirado es cómo, por un lado, esta reforma recoge los planteamientos, las demandas de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. También cómo nuestra Constitución y nuestras leyes tendrían justamente que armonizar estos avances que hemos logrado en el derecho internacional a la legislación internacional en la materia. Y aquí es donde yo quisiera también recordar los planteamientos principales que hacía Rodolfo Stabenhagen. Yo quisiera, en particular, recordar el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que es el artículo que establece el derecho de libre determinación, que dice lo siguiente, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Este es quizás el punto nodal de esta declaración y del conjunto de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el ámbito internacional. Y por eso Rodolfo insistía mucho en que él nos decía, cuando lo consultábamos, cuando hablábamos con él a propósito de las negociaciones que tuvimos con relación a esta declaración, él decía, pues miren, ustedes pueden negociar, platicar, a lo mejor, algunos tópicos, pero el artículo que hay que cuidar es el artículo tercero, porque es el que establecería el marco y el que le daría sentido a la declaración y también una conexión intrínseca con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, hoy en la reforma que se está proponiendo, como ha sido dicho, como ya lo dijo aquí Emilio, esta propuesta de reforma entregada al Presidente de la República el día 28 de septiembre allá en Vicampueblo, en territorio yaqui, uno de los temas centrales es la incorporación de este artículo tercero de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas al artículo 2 de la Constitución Federal, tal como también ya aparece y figura en el capítulo sobre Ciudad Pluricultural de la Constitución de la Ciudad de México, que por cierto allí en el artículo 47, perdón, en el artículo 57 se ha reconocido explícitamente este derecho fundamental de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Y también algo algo que comentaba Rodolfo muy a propósito de este derecho de libre determinación es el concepto de pueblos. No hay que olvidar que en Naciones Unidas se debatió mucho si tratándose de pueblos indígenas se ocupaba el concepto de pueblo o de pueblos, de people o de peoples, que nos decía Rodolfo y los expertos nos han dicho que no es lo mismo en inglés hablar de people que de peoples, porque people es gente, es población y peoples es pueblos. Y en Naciones Unidas hubo mucha resistencia a aceptar con relación a pueblos indígenas el concepto de peoples, de pueblos. ¿Por qué? Porque este concepto de pueblos es lo que permite, la consecuencia directa es que tengan derecho a la libre determinación. El concepto peoples y la S no tiene la consecuencia directa del derecho de libre determinación. En cambio, el concepto de peoples con la S sí tiene la consecuencia directa del derecho de libre determinación según el pacto de derechos civiles y políticos y el pacto de derechos económicos, sociales y culturales de la Carta de las Naciones Unidas. Y por eso, Rodolfo también nos comentaba cómo cuando se elabora el convenio 169 de la OIT, justamente en el artículo primero, en el numeral tercero, allí para que avanzara este documento, pues lamentablemente se tuvo que hacer esta distinción. Allí se dice que tratándose que el uso del concepto de pueblos indígenas en este convenio no deberá ser interpretado en el sentido que este concepto tiene en el derecho internacional. Y por eso Rodolfo hablaba de pueblos de primera y pueblos de segunda, porque pareciera que los pueblos de primera pues tienen derecho a la libre determinación y los pueblos indígenas pueblos de segunda pues allí en el convenio lamentablemente había quedado esto de que el concepto de pueblos indígenas usado en el convenio 169 no podía eso interpretarse con las consecuencias, con los efectos que ese concepto tiene en el derecho internacional que es justamente el derecho a la libre determinación. Y por eso creo yo que para Rodolfo es muy significativo la adopción de la declaración indígena de la ONU y en particular de este artículo tercero porque lo que viene a superar o sea se adopta oficialmente ya el concepto de pueblos indígenas en toda la extensión de la palabra y queda atrás esa concepción decimonónica de pueblos que no tendrían derecho, que no tendrían acceso, que no tendrían derecho a la libre determinación y por eso creo yo la piedra angular uno de los elementos centrales de esta reforma que se está proponiendo es un conjunto de 16 temas es una reforma amplia estamos hablando de por lo menos 16 artículos que se modificarían 16 artículos de la constitución mexicana bueno el punto central es el reconocimiento de es la incorporación explícita del artículo 3 en el artículo segundo de nuestra constitución federal aunado a también este tópico tan importante del reconocimiento de nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público entonces creo que esto es muy importante decirlo es muy importante destacarlo porque detrás hay una construcción teórica hay una experiencia de trabajo de mucho tiempo hay documentos internacionales que se han adoptado que han costado mucho y sobre todo pues esta perspectiva de muchos de nuestros hermanos que tanto han contribuido a las causas de nuestros pueblos y de nuestras comunidades indígenas y afromexicanas yo quisiera finalizar mi intervención bueno traje trajimos estos trajimos este texto ya lo tienen allá ustedes también se puede consultar esto en la página web del instituto nacional de los pueblos indígenas del gobierno de méxico es una propuesta que se está haciendo se va a debatir se va a reflexionar ahí está la propuesta aquí está la palabra de los pueblos nosotros esperamos como lo decía Emilio pues que esto sea motivo de reflexión y de análisis por parte de todos los sectores de la sociedad mexicana y yo quisiera finalizar mi intervención que en una de las últimas visitas que hizo Rodolfo a Oaxaca al calor de un mezcal dobalá este él platicaba de esta experiencia tan importante que tuvo de cuando él este estaba estudiando antropología en la ENA y como allí habían llegado este unos funcionarios a pegar este unos carteles en donde se invitaba a a los antropólogos a la comunidad de antropólogos a trabajar allá en la cuenca del Papaloapa este él él había visto esa esa nota y él contaba cómo había llegado allá a la cuenca del Papaloapan a presenciar pues esta este lamentable desplazamiento de las comunidades chinantecas mazatecas que muchos de ellos fueron a dar allí al Bajo Mije a Luxpanapa al sur de Veracruz a a otras partes allá de la zona del Papaloapa él él comentaba con mucha emoción este capítulo de su vida y cómo eso lo había definido cómo eso este le había dado la sensibilidad del compromiso este de trabajar a favor de nuestros pueblos de nuestras comunidades este eso eso nos nos platicó nos comentó con mucha emoción Rodolfo eso habla pues eso hablaba de su compromiso de de su profundo respeto y amor a nuestros pueblos y a nuestras comunidades que por cierto también ahorita estaba yo comentando este también este otro episodio que me tocó vivir con él porque una de sus últimas visitas como relator de de pueblos indígenas fue a Asia él hizo una visita a Asia creo que su último informe fue con relación a los pueblos indígenas de Asia y siempre la la el cuando se habla de pueblos indígenas en Naciones Unidas siempre es muy difícil con los países asiáticos particularmente con China porque ellos dicen que en China no hay pueblos indígenas no ellos hacen esa afirmación en China no hay pueblos indígenas y muchos países asiáticos hacen esa afirmación pero bueno Rodolfo hizo un informe fuerte importante porque bueno pues él hablaba de toda la situación de de injusticias que viven los pueblos indígenas en en Asia no eso naturalmente en la sala en el Consejo de Derechos Humanos generó una reacción bastante dura de parte de los embajadores asiáticos este muy fuerte muy este en un tono ya fuera de lo diplomático y y habíamos allá varios representantes indígenas estaba también el embajador mexicano Luis Alfonso de Alba de modo que nos tuvimos que acercar a él él llevaba un discurso hecho para hablar en ese momento pero nos nos tuvimos que acercar a él y decirle oye pues aquí toca solidarizarse con Rodolfo ya no no sabemos qué qué va a decir usted pero lo que nosotros quisiéramos pedirte es que es hora de que demos una palabra de solidaridad y de apoyo a Rodolfo este el embajador mexicano con mucho respeto dijo sí tienen razón yo no estoy de acuerdo el trato que le están dando hizo a un lado el discurso pidió la palabra y él se refirió cómo México había por qué México había nombrado por qué México había propuesto a Rodolfo Stabenhagen como el primer relator de los pueblos indígenas y cómo ese informe porque hubieron algunas críticas como siempre no siempre hay críticas cuando empieza algo pero cómo ese informe le había dado la razón a quienes habíamos propuesto a Rodolfo Stabenhagen como el primer relator de los pueblos indígenas esta anécdota lo cuento porque la verdad fue un momento muy emotivo cuando Rodolfo bajó este pues él él siempre fue muy tranquilo además él yo pocas veces lo vi este este alterado no siempre a Rodolfo lo veías con una sonrisa tranquilo paciente en incluso en contextos adversos y este y creo que eso pues habla de su personalidad eso habla de su personalidad y por eso es muy importante pues que en este momento histórico que vive nuestro país pues traigamos a nuestra memoria traigamos en en nuestro quehacer cotidiano el ejemplo que ellos nos han dejado yo la verdad le agradezco a la vida haber conocido a Rodolfo yo lo considero como mi hermano pero más como mi hermano como mi maestro porque sin sin su sabiduría sin sus conocimientos pues este el movimiento indígena sobre todo el movimiento indígena internacional en el que él es muy respetado no estaría a la estatura y en el contexto en el que actualmente nos encontramos por eso le agradezco mucho a Elia este este a su familia a sus hijas que nos hayan invitado a Silvia muchas gracias por 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 este recibirnos acá en el colegio de México y desde luego aquí a a mis compañeros a a Héctor a Teresa a Serena este a Natividad porque creo que todos tenemos algo que decir de Rodolfo es un hombre al que estimamos al que llevamos en nuestro corazón y en nuestro pensamiento Dios muchas gracias muchísimas muchísimas gracias Adelfo bueno todos sabemos dos cosas uno que estamos cortos de tiempo y dos que las participaciones van a estar interesantísimas y es muy difícil este manejar esas dos cosas pero bueno aquí está les presento a la maestra Serena Chu y ella va a hablar sobre el tema las ciencias sociales para qué Rodolfo y la antropología comprometida y pues estamos cortos de tiempo pero muy entusiastas gracias Serena bueno pues muchas gracias a todas y a todos los aquí presentes muchas gracias en particular a Elia Stabenhagen por no quitar el dedo del renglón en mantener la memoria viva de Rodolfo ¿no? de el legado que tenemos y que todos estamos trabajando desde nuestros espacios pero que el Colegio de México es un buen lugar para que se concentre y para que se reflexione en este espacio muchas gracias Silvia por acogernos en este lugar ¿no? muchas gracias a esta mesa que me parece muy imponente la verdad es que estar entre ustedes me es un honor muchas gracias al CES muchas gracias Emilio por esta invitación y pues bueno voy a intentar ser breve yo quiero empezar esta reflexión con lo que ya se dijo en la mesa pasada y en lo que ha retomado la experiencia de Adelfo en que Rodolfo Stabenhagen era un semillero ¿no? es decir era una persona que construyó el pensamiento social desde la práctica cotidiana y eso genera instituciones muy importantes no solamente para la ciencia social sino instituciones muy importantes para la transformación social ¿no? y aquí es muy importante hacer énfasis en la idea de que Rodolfo siempre estuvo con la con la claridad de pensar que el pensamiento tiene una fuerte una fuerte repercusión en la realidad social y que eso como científicos sociales no se nos debe de olvidar ¿no? bueno en esta idea Rodolfo siempre fue una persona reflexiva autocrítica y con un don de escucha que podríamos decir definió su ser intelectual y política la mayor parte de la construcción de conocimiento de Rodolfo fue un conocimiento colegiado y aquí voy a tomar también esta experiencia del debate de los pueblos y comunidades indígenas es decir que la construcción del pensamiento se convirtiera en una declaratoria que reconociera la pluralidad de el derecho público es importante es decir el derecho no o los derechos humanos no como un derecho de los individuos sino como un derecho de las comunidades y esto es un tránsito conceptual importantísimo porque cuando empezamos a ver que el desarrollo no es un desarrollo individual no es un desarrollo de la gente moderna que decide echarle ganas sino de la colectividad que decide mirar el desarrollo de una manera diferente es un giro epistémico en el que está la disputa como bien lo mencionaba Adelfo con esta reforma que se pretende en México pensar en la colectividad como eje del desarrollo pone el dedo de las problemáticas en la desigualdad en las comunidades históricamente discriminadas y excluidas y en que el cambio no está en las personas sino en la sociedad en su conjunto y en esta en esta idea los límites disciplinares parecen ser una traba para esta concepción y esta también fue una de las grandes discusiones académicas de Rodolfo cuando decía que había que tener cuidado con poner estos límites o remarcar estos límites disciplinares desde una perspectiva excluyente siempre teníamos que respetar a las disciplinas pero desde la perspectiva de cómo suman y no cómo restan a la perspectiva de la transformación social y eso es otra de las cosas que en el ejercicio cotidiano se puede ver cuando uno lee y relee los textos de Stabenhagen ahora esta mirada antropológica que lo apasionó es la mirada de la diversidad en un contexto social político y académico donde parecía que empezaba a permear la perspectiva de la modernidad como esta perspectiva de desarrollo de las ciudades que había que erradicar la ruralidad para que pudiera haber un desarrollo social importante y toda la discusión de todos los grandes académicos de esa época empezaron a ver que había dos elementos que había que cuestionar tanto en la política pública que se estaba implementando en México y no solamente en México sino en el mundo y en los países que estaban en proceso de liberación nacional como en en el desarrollo de las investigaciones ¿qué es esto? ¿qué quiere decir esto? bueno ¿qué papel juegan las ciencias sociales en un escenario donde la idea tiene que ser integrar la diversidad? esta es la pregunta que se va a hacer esta Benjagen en sus textos académicos en sus textos políticos ¿qué hacemos con la diversidad en un mundo que apela a la homogeneidad? que apela a que el desarrollo va en una sola dirección y esta pregunta va a meter el tema de las pueblos y comunidades indígenas como el ejemplo más claro de cómo la exclusión y cómo la marginalidad ha dejado de lado la perspectiva integral de la sociedad para poner una sociedad de primera y una sociedad de segunda y esta idea analítica es un ejemplo que a él le va a quedar muy claro como bien lo señalaban en el ejercicio en el Papaloapan Rodolfo Stabenhagen era una persona muy inquieta muy curiosa de su realidad antes de entrar al Papaloapan fue con Ricardo Pozas a un proyecto en Chiapas donde también estaba el proyecto de desarrollo metido como en cómo vamos a integrar a estas comunidades al desarrollo nacional en esta idea todavía del problema de la tierra de estas conceptualizaciones que pensaban o se decían arcaicas de las tierras comunales de la no privatización de los ejidos etcétera estaba todavía permeada ahí y posteriormente con la visita al Papaloapan que tenía dentro de muchas de sus concepciones convencer a las comunidades indígenas de que desplazarse de sus comunidades era la mejor decisión para su desarrollo y su bienestar y esto fue algo que le dejó a Rodolfo la semilla de qué quiere decir esto del desarrollo y qué cómo introducimos el desarrollo de la sociedad para el desarrollo de los pueblos indígenas es decir si estamos ahí si estamos mirando la necesidad de la construcción de estos grandes megaproyectos como una necesidad de la política nacional para el beneficio de la sociedad pero de qué sociedad estamos hablando esa es la primera pregunta que se va a hacer Rodolfo ¿por qué? porque este desplazamiento a corto y mediano plazo tuvo impactos sociales que no se visualizaron en estas promesas hubo promesas incumplidas por parte del Estado hubo una idea de integración que no se llevó a cabo y sí agudizó la marginación de estas comunidades la marginación y además la memoria del destierro que es algo con lo que también Rodolfo se sentía bastante identificado ¿no? como persona exiliada como persona que vivió un proceso muy doloroso de la historia de la humanidad que es la segunda guerra mundial y el fascismo y el nazismo en particular y que impactaba no solamente la vida de las comunidades y pueblos indígenas sino la vida de estas pluralidades que en la modernidad tenían que desaparecer y esta preocupación la llevó la llevó para todo el tiempo y entonces esta inquietud de preguntarnos para qué el desarrollo es decir somos una sociedad que camina al desarrollo de una sola manera o somos una sociedad diversa que tiene que mirar esa diversidad antes de apostarle a desaparecer ¿no? y esto lo va a llevar justamente a cuestionar la idea del integracionismo y el asimilacionismo de las políticas públicas del estado mexicano en los 60 desde los 40 a los 60 y lo va a llevar también al plano internacional porque la diversidad cultural no es exclusiva de los países latinoamericanos ¿no? ni es exclusiva del llamado tercer mundo pero el tercer mundo ocupa una centralidad que se quiere desdibujar en la academia en la política y en el discurso del cambio cultural y esto justamente nos va a llevar también a ver que el trabajo de Rodolfo Stabenhagen es de múltiples voces y de múltiples aristas es decir siempre se inclinó y aquí voy a hacer mucho énfasis porque me parece que la construcción de leyes la construcción de políticas públicas y la construcción de una perspectiva de derechos humanos en la política social y en el cambio social necesita la experiencia de múltiples voces y un trabajo que hacía Rodolfo muy bien que a mí me parece que es un trabajo de alquimista que es concentrar esa diversidad en propuestas concretas ¿no? ¿qué hacer? y ese es el trabajo de la academia la conceptualización teórico analítica de concentrar la diversidad en propuestas que puedan implementarse en la realidad social un ejemplo de esto es justo ahora que trabajamos o que trabajo en la subsecretaría de derechos humanos población inmigración con grandes retos que se tienen en materia de derechos humanos a nivel nacional ¿no? cuando hablamos de la interseccionalidad de los derechos humanos ¿a qué nos referimos con eso? ¿no? esa interseccionalidad que nos encanta ahora en la academia es un reto académico que Rodolfo Stabenjagen puso en la mesa desde las siete tesis equivocadas sobre América Latina desde la creación del programa de estudios de género del Colegio de México es decir ¿dónde está la interseccionalidad? ¿dónde está el género? ¿dónde está la clase? ¿dónde está la raza? ¿dónde están los pueblos indígenas? ¿dónde está la diversidad cultural en las políticas públicas y en el acceso a la justicia? sin esta concepción es imposible poder ver las propuestas analíticas de Rodolfo y para cerrar y sí me gustaría aquí volver a mencionar este trabajo de discusión política que llevó Rodolfo a Naciones Unidas con el convenio 104 que mencionaba 107 que mencionaba Adelfo porque justamente este primer paso que fue la reflexión sobre los derechos de las comunidades indígenas a nivel mundial no es solamente una ocurrencia es el contexto que Rodolfo pudo traducir en un grupo colegiado es decir el trabajo de Rodolfo fue sobre todo sintetizar la realidad social existente en ese momento y que después se complejizó mucho más en la declaratoria de los derechos de los pueblos indígenas pero no no es ahí donde donde se queda esta inquietud y es una invitación que hace a lo largo de su vida y que cierra muy bien en el homenaje después del honoris causa en la UNAM en su conferencia magistral y me gustaría cerrar con esto que él dice ahí cito junto con el resto de la ciudadanía la comunidad académica de antropólogos y antropólogas tiene la oportunidad y yo agregaría la responsabilidad de levantar la voz en defensa de estas y muchas otras víctimas de graves violaciones a los derechos humanos existe en sus últimas reflexiones estas preguntas y estas preguntas que menciona Elia también que mencionó Elia en su participación cuál es la responsabilidad social del intelectual mirar y describir o mirar y proponer cómo hacer efectivo un compromiso social en la vida cotidiana de todas las personas en el ámbito en el que se encuentren en el ámbito académico en el ámbito público en la vida personal son retos que nos llevan justamente a observar que estas prácticas que estos retos que nos ponen en la mesa no son retos que se tengan que quedar congelados como un homenaje sino que el reto más importante y aquí viene otra cosa por la que me honra mucho que esté Lionel Durán aquí que estos antropólogos y estos sociólogos lo que observaban en la realidad social y lo que les interesaba de la realidad social es el cambio y la ciencia social tiene que mirar hacia el cambio de la sociedad que somos una sociedad cambiante que somos una sociedad con muchos retos y que siempre un paso nos va a dar un horizonte más al que debemos aspirar no es una meta no es un desarrollo lineal es un desarrollo múltiple al que las ciencias sociales tienen que comprometerse y acompañar y servir a estas a esta responsabilidad bueno pues con eso cierro muchísimas gracias muchísimas gracias Serena ahora nos movemos rápidamente a la pantalla para recibir al doctor Gustavo Torres Cisneros y él ha titulado la exposición de hoy Rodolfo Stabenhagen a cinco años de su partida aspectos de su vida y pensamiento en el legado de los instrumentos internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas adelante doctor Gustavo sí muchísimas gracias Natividad se me escucha te escuchamos perfecto bueno pues muchísimas gracias para mí es un honor estar en esta en este participar en este merecido y emotivo homenaje me da mucho gusto compartir la palabra con con tan distinguidos ponentes en esta mesa y en la anterior mando un saludo a las amigas y los amigos las los rostros conocidos todas las personas que nos están siguiendo de manera particular bueno quiero agradecer a los organizadores por la invitación a este evento particularmente quiero quiero externar mi agradecimiento a él y a Stabenhagen que se tomó la molestia de invitarme de manera personal lo cual aprecio mucho y no tengo realmente palabras para agradecérselo quiero también aprovecho para para saludar y agradecer a él y a Aguilar con quien siempre tuve un y he tenido una relación muy afectuosa a través de Rodolfo y que también se puso en contacto para este evento por supuesto a ti Nati por el apoyo para participar al doctor Emilio Blanco en fin muchas gracias y un saludo a la familia a la apreciable familia de Rodolfo que está presente en este evento bueno yo quiero señalar que como estudiante de antropología que fui de la ENA pues yo conocí a Rodolfo como figura como figura académica todos sabíamos que sus aportes eran ampliamente comentados y y y eran de gran inspiración sin embargo ya yo lo conocí mejor como funcionario como responsable de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas donde trabamos una relación de trabajo y de amistad dado que yo estaba encargado en esos momentos de el impulso de la Relatoría de la Relatoría Especial sobre los Derechos Humanos y las Artes Fundamentales de los Indígenas que luego cambió de nombre y ahora después me referiré a eso de las negociaciones y de las negociaciones sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que se adoptó en el sistema interamericano Bueno dicho esto quiero mencionar que quería o quiero hacer mi presentación en tres momentos de manera muy breve uno refiriéndome a los aspectos determinantes o marcantes por así decirlo al menos para mí de la vida de Rodolfo en relación con su pasión y lucha por los derechos de los pueblos indígenas después querría referirme a sus aportes a uno de sus aportes teóricos conceptuales que me parecen decisivos de enorme actualidad y luego la participación y ya la influencia de Rodolfo en tres instrumentos internacionales que son clave para los derechos de los pueblos indígenas que son el convenio 169 la relatoría especial a la que ya me referí y la declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas lo bueno de participar en estos eventos es que ya se han mencionado varios de los temas que yo quería plantear así que eso me va a facilitar el camino ya desgrosado y también en aras del tiempo pues avanzar de manera muy rápida bueno yo paso al primer punto que son los aspectos marcantes que yo ya había señalado para mí uno que me parece central es la infancia de Rodolfo y ahí solamente quisiera destacar algunas cosas muy interesantes hay una revista hay una entrevista que se publicó en 2016 una entrevista que le hizo la periodista Judith Amador que vale mucho la pena destacar yo la conservo y la guardo con mucho afecto y por ahí Rodolfo cuenta cómo llega a México en 1940 con sus padres su abuela y una hermana huyendo del nazismo en Europa y lo voy a citar creo que estas palabras merecen ser citadas dice Rodolfo como judíos ya no era posible vivir en Alemania y felizmente a mi familia le tocó la suerte de salir en 1936 cuando yo tenía cuatro años primero pasamos un par de años en otros países de Europa donde mi padre trató de establecerse porque pensó que saliendo de Alemania se iba a resolver el problema no fue así porque el fascismo se extendió por todos lados había señales terribles de que venía una guerra espantosa bueno la familia de Rodolfo se estableció en Países Bajos y después salieron en un barco desde el puerto de Amberes en Bélgica en un día de 1940 en mayo de 1940 que fue el día en que también los nazis invadieron y bombardearon el puerto esas escenas las dio Rodolfo las cuenta en su niñez y cuenta una anécdota también muy interesante ya cuando el barco zarpa se decía que los submarinos nazis estaban dispuestos pues a hundirlo con los torpedos y dice Rodolfo no atacaron pero dormíamos vestidos con una maleta al lado con lo más indispensable y se hacían ejercicios para practicar el salvamento cuando sonaba la alarma lo recuerdo muy bien porque para los dos o tres niños que estábamos ahí era muy emocionante pero me imagino que para mis padres no bueno así llega después a México afortunadamente pasa por Nueva York y se establecen en la ciudad de México donde como comentaba Elia pues gracias a ese ambiente del nacionalismo revolucionario muy auténtico pues su familia convivía con personajes pues de la talla de Miguel Covarrubias de Diego Rivera Rodolfo cuenta que su madre era amiga de Frida Kahlo incluso cuenta que Diego Rivera pintó un cuadro de su madre bueno en ese ambiente se desarrolló y creció él así conoció también como lo comentó Elia conoció a Hans Blom y a Gertrude Duby quienes habían en ese momento en San Cristóbal de las Casas ahí Rodolfo inicia un viaje a la selva Lacandona queda muy impactado y después inicia su periplo digamos universitario se va a Chicago conoce a Oscar Luis a Rodolfo Redfield como ya se mencionó y después regresa a México y estudia en la ENA y en esos momentos pues también tiene esa experiencia en la cuenca del Papaloapan que ya también se comentó de esta experiencia en el Papaloapan él también cuenta algo muy interesante y lo cito ya después de su viaje a Haca y Veracruz donde se da cuenta del desplazamiento de los pueblos mazatecos y chinatecos dice Rodolfo ahí me comencé a enterar a mis 21 años de que todo era muy complejo el gobierno había decidido hacer eso sin jamás consultar ni pedir permiso a los indígenas bueno antes de pasar a la siguiente parte nada más querría mencionar ya no voy a entrar al resto de su vida profesional que todo el mundo conoce sí señalar que en 1986 Rodolfo se va a destacar como presidente relator del grupo de expertos que redactó la primera versión del convenio 169 ahorita volveré sobre eso bueno la segunda parte a la que yo me quería referir eran algunos aspectos teóricos y conceptuales y agradezco que ya tanto el doctor Emilio Blanco como el doctor Francisco Zapata hayan hecho referencia a este concepto que también me parece fundamental y de gran actualidad que es el del colonialismo interno y que creo que nos sirve como una herramienta pues heurística para entender seguir entendiendo nuestra realidad actual este concepto que era un concepto debatido colectivamente bien se mencionó en el caso de Rodolfo es muy interesante porque se llega a él o se apuntala a él y se define por medio de la refutación de siete tesis y el concepto al que él llega bueno es digamos tiene una especie de es una conclusión inductiva por así decirlo yo me quiero referir solamente a dos de las tesis que de su trabajo de sus famosas siete tesis equivocadas ya que se mencionaron dos afortunadamente o tres pero yo quisiera referirme a la cuarta y a la séptima tesis porque creo que estas tienen un vínculo muy particular con lo que sería después el trabajo de Rodolfo ya en el ámbito internacional sobre todo en 1969 y los otros instrumentos que mencioné la cuarta tesis yo creo que ya señala el interés de Rodolfo entre por la problemática agraria en esa tesis Rodolfo encuentra que los intereses de la burguesía industrial no divergen de los intereses de la oligarquía perlateniente y así en su texto en las siete tesis de 1975 se refiere al triste espectáculo de algunas reformas agrarias en esa época en donde señala que el colonialismo interno funciona como el mecanismo central de la estructura económica del continente otra tesis la séptima tesis a la que me quiero referir creo que también es muy importante porque ahí él se refiere a las movilizaciones campesinas de Latinoamérica y en particular al tema de los indígenas donde él ya percibe que la gente de cambio social en América Latina al menos en el proceso de reflexión y el cambio del colonialismo interno van a ser los pueblos indígenas bueno hasta ahí yo llegaría con estos dos apartados y ahora sí me voy a referir a la incidencia o al impacto que tuvo Rodolfo en los instrumentos internacionales que son de fundamental importancia para los pueblos indígenas empiezo por el convenio 169 bueno aquí sería importante señalar que entre 1969 y 1972 Rodolfo fue entre muchas de sus actividades fue investigador del Instituto Internacional de Estudios Laborales de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra en materia social y políticas laborales en África y América Latina y como dije anteriormente fungiría después como presidente relator del grupo de expertos que elaboró el primer borrador del convenio 169 en 1986 y que después sería adoptado en 1989 aquí es muy interesante señalar que en la docentésima trigésima primera o la 231 reunión del Consejo de Administración de la OIT celebrada entre el 11 y 15 de noviembre del 85 se reunió para convocar a una reunión de expertos que examinara el convenio 107 sobre todo para verse el convenio 107 sobre poblaciones indígenas y tribales y subrayo poblaciones debiese ser revisado y de qué manera el Consejo de Administración de la OIT decidió que participaran 18 expertos 8 expertos por gobiernos 4 por parte de trabajadores 4 por los empleadores 1 por una ONG indígena y 1 por una organización especializada como saben ustedes la OIT es el organismo internacional más antiguo de la ONU y funciona de manera tripartita gobiernos trabajadores y empleadores se llevó se decidió entonces que participaran los expertos y esto se llevó a cabo en una reunión que tuvo lugar del 1 al 10 de septiembre de 1986 para examinar el alcance las posibilidades reales y el contenido del convenio 107 la reunión eligió como presidente relator a Rodolfo Estadín bueno ya conocemos los resultados posteriores bueno antes antes de seguir quisiera mencionar que este es un aspecto de la vida de Rodolfo que sería muy importante profundizar y reconozco el empeño y el apreciasmo que él ya está llevando a cabo para que se lleve a que se realice una investigación más pormenorizada en este aspecto de la vida de Rodolfo y para ello pues ofrecemos todo nuestro apoyo bueno señalar entonces que en el convenio 169 ya se plasman algunas de las preocupaciones centrales que eran del interés de Rodolfo en relación con los derechos de los pueblos indígenas como son el derecho a la tierra y el control de los recursos naturales el derecho a la consulta y a la obtención del consentimiento el reconocimiento de la categoría jurídica pueblos indígenas a lo cual ya se refirió nuestro amigo Adelfo Regino el titular del INPI y desde luego la piedra angular de esos derechos que es el ejercicio de la autonomía y de libre determinación ahora bien Rodolfo siempre fue consciente de las limitaciones del 169 y recordaba que si bien en el 169 se hablaba de pueblos indígenas pues no se les concedía el reconocimiento que supone el derecho internacional como ya bien explicó Adelfo Regino y eso pues el apartado 3 del artículo 1 del convenio es muy claro en el sentido de que en ese convenio no debe interpretarse el término pueblos en el sentido que tenga implicación alguna en relación con el derecho internacional pues ese es un gran una salvaguarda muy terrible pero bueno a pesar de todo el 169 pues fue el daño máximo que en su momento se alcanzó y Rodolfo recordaba que bueno antes del 169 pues lo que existía era el 107 que no era sobre pueblos indígenas y tribales sino sobre poblaciones indígenas y tribales que había sido adoptado por la OIT en 1957 y que era necesario reemplazarlo porque este convenio tiene una perspectiva asimilacionista y paternalista pues de la época como lo se puede que tenga interés puede el convenio y encontrar hay muchas referencias sobre ello paso ahora a su brevemente porque también ya se ha hecho mención a esto a su papel como relator especial sobre los derechos de los las libertades fundamentales y derechos humanos de los pueblos indígenas que fue adoptada por resolución de la comisión de derechos humanos el 24 de abril del 2001 ahí yo sobre todo destacaría pues lo que se ha comentado mucho sobre todo la calidad de los informes que presentó Rodolfo en los 7 años que duró su mandato una calidad etnográfica reconocida por todos evidentemente pues ahí su impronta antropológica quedó de manifiesto y además de los múltiples viajes que realizó en sus visitas oficiales y no oficiales por todo el mundo él reconoció siempre algunos cuestiones que nos comentaba por ejemplo y él lo escribe incluso en algunos textos él dice que en una reunión muy al inicio de su mandato invitado por Mary Robinson que era entonces la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos él acude al grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas para hacer su plan de trabajo y ahí un grupo de indígenas que se interpela de líderes indígenas lo interpela y le pregunta cómo fue electo y por qué era electo y si no el relator tendría que ser una persona indígena y dice Rodolfo bueno este cuestionamiento a mí me percibió durante los siete años de mi mandato concediéndoles de algún pues la razón tiene otra anécdota que muchos de sus amigos amigas seguramente recordarán pero me gustaría destacar en esta ocasión también porque él la contaba mucho y es en que en una de sus visitas oficiales ya por cierto lo mencionó en una de sus visitas a Asia a Filipinas él cuenta que estando en Luzón pues llega a esta comunidad de pueblos indígenas y lo recibe un número muy grande de personas y al lado de la carretera después de un viaje muy largo había una manta con unas letras rojas así lo escribía que decía welcome human rights bienvenidos derechos humanos bueno eso fue una cosa muy impactante en la vida de Rodolfo porque así lo menciona él ahí le cayó el 20 le cayó el 20 y comprendió todo el peso de la responsabilidad que implicaba la presencia del relator de él en este caso en esos lugares bueno un aspecto fundamental también como relator especial de Rodolfo y ya se mencionó pues sus aportes diplomáticos porque él ejerció en la y me consta en la Comisión de Derechos Humanos y en el Consejo de Derechos Humanos un trabajo pues pues educativo básicamente de educar a los diplomáticos sobre la importancia y la relevancia de los derechos de los pueblos indígenas para abordar y resolver los problemas de sus sociedades quiero mencionar que porque esto esto es cierto cada vez que se presentaban los informes de los relatores de los procedimientos especiales había dos relatores que todo el mundo quería quería ver que todo el mundo quería escuchar no todos no todos los relatores presentados con la misma intensidad y uno de ellos era Rodolfo Stabenhagen y el otro era Jan Sigler el relator sobre el derecho a la alimentación y esto siempre fue muy importante bueno voy a casi para concluir Nati solamente querría mencionar los aportes de Rodolfo a la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas que es en el proceso donde yo lo conocí más y ahí intercambiamos tuvimos una relación de trabajo muy íntima y muy intensa también ya lo comentó Adelvo Regino yo solo querría decir aquí que sus aportes bueno son fundamentales en el sentido en que tuvo él una colaboración académica con varios de los expertos y expertos relatores encargados del proyecto de declaración particularmente la relación que mantuvo con la señora Erika Irene Heráez quien estuvo detrás del proyecto de declaración en los casi 20 años de trabajo de este grupo y que presidió el grupo de trabajo varios años esas conversaciones eran fundamentales para pues apuntalar y conceptualizar los artículos de la declaración y en esos participaba Rodolfo ya como relator él participó siempre en los debates y los eventos paralelos tanto en Ginebra como Nueva York en las que eran organizados tanto por los estados como las organizaciones de los pueblos indígenas pero la participación de Rodolfo era muy importante porque como así se comentó pues él siempre tenía esta perspectiva teórica intelectual para apuntalar los conceptos y sobre todo pues mantener animadas a las organizaciones sobre sobre un proceso pues que ya tenía muchos años y que no se le veía mucho para dónde porque como ustedes deben saber la declaración estuvo pues atorada muchos años cerca de 20 años de negociación estaba como el punto muerto a punto de casi abortar el proceso pero la participación de Rodolfo fue muy fundamental en un aspecto quiero determinar aquí un poquito y es un evento que se organizó en México que fue el taller internacional para abordar el proyecto de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en Pátzcoa en Michoacán y donde Rodolfo jugó un papel protagónico primero porque pues él ayudó a que se incluyera en la resolución de la Comisión de Derechos Humanos la realización de ese taller ahí se mandataba o se tomaba nota más bien de que México proponía que se hiciera ese taller segundo Rodolfo fue definitivo para la sede Pátzcoa y la definición de la sede no fue casual se trató yo creo que de un acto muy consciente y simbólico porque él tenía muy presente que en Pátzcoa o sea Pátzcoa se había llevado a cabo el primer congreso indigenista interamericano y que este evento el Pátzcoa sobre la declaración de las Naciones Unidas de los pueblos indígenas pues era simbólicamente pues una renovación de este de esta forma de relacionarse de los estados con los pueblos indígenas y luego bueno también el apoyo en la definición de los temas que se trataron ahí en el taller la libre determinación tierras, territorios y recursos las provisiones generales los temas transversales los derechos colectivos y los derechos individuales y una anécdota que rápidamente menciono él ayudó a que el conclave indígena también asistiera a este taller estaba muy desconfiado de las negociaciones con toda razón no creían las palabras de los estados pero recuerdo que hubo una cena en Ginebra en la ciudad histórica en un hotel en las armaduras donde la participación de Rodolfo fue fundamental para convencer al liderazgo del conclave indígena internacional para que asistiera este taller y sin duda este taller fue clave para que después en 2006 se adoptara la declaración de las Naciones Unidas como también ya se mencionó bueno básicamente yo diría que esos son los aportes de Rodolfo bueno son muchísimos en realidad también él contribuyó a desmitificar este falso debate si la declaración es vinculante o no y en fin fueron enormes los aportes que hizo Rodolfo para la adopción de estos instrumentos aquí me voy a detener solamente quiero decir que la vida de Rodolfo estaba en Hagen me parece creo estoy convencido que fue una vida de alegría y optimismo a pesar de los temas difíciles y desgarradores en los que siempre que siempre trató que él creía que en las utopías como una forma de seguir jugando por un mundo mejor y me quedo siempre con la imagen de Rodolfo sonriente y optimista una vez recuerdo que le pregunté le dije que las cosas se veían muy mal desde Naciones Unidas que las cosas no funcionaban que estaba atorado y él me dijo me dio sonrió un poco y me dijo bueno Gustavo ahora imagínate cómo estaría el mundo sin las Naciones Unidas entonces así es cada vez que tengamos dificultades recordemos a Rodolfo y tomemos en cuenta su optimismo y fortaleza que yo creo se empezaron a forjar en ese barco holandés que lo trajo a México muchas gracias por su paciencia y gracias por darme la oportunidad de participar en el homenaje al tan querido Rodolfo Stabenhagen muchas gracias bueno pues muchísimas gracias por su atención seguimos ahora de acuerdo con nuestro orden le vamos a dar la palabra a la doctora María Teresa Sierra Camacho y va a hacer una exposición que lleva el título Rodolfo Stabenhagen y los desafíos del reconocimiento jurisdicciones indígenas y justiciabilidad de los derechos bueno como ustedes saben estamos más o menos unos 30 minutos tarde y pues este pues aquí vamos haciendo lo mejor que podemos con el tiempo los aportes son muchísimos y les había dicho con anticipación que íbamos a escuchar temas muy importantes así que bueno adelante doctora Camacho Sierra Camacho ¿cuánto tiempo tengo? pues a ver porque porque ya sé que están cansados ya ha sido largo ha sido súper interesante y rico pero entiendo ¿no? voy a tratar de para hacer justicia máximo máximo 13 minutos ¿qué? de 13 a 15 no 13 13 para que también este el doctor Díaz Polanco pues tenga más o menos el mismo tiempo y estemos también de acuerdo con la parte técnica que pues también hay que considerar bueno gracias bueno primero que nada pues sí quiero agradecer la invitación me da muchísimo gusto compartir esta mesa con los colegas con la familia y realmente hacer contribuir a este homenaje tan merecido de Rodolfo Sábenjá que también fue mi maestro fue un colega fue un amigo Rodolfo voy a leer y voy también a cortar no se preocupen pero así puedo ir más rápido Rodolfo Sábenjá fue un defensor incansable de los derechos humanos de los pueblos indígenas y un académico de primer nivel comprometido con develar las estructuras de la desigualdad social y el orden colonial de nuestras sociedades fue un hombre excepcional que supo articular de manera consecuente su posición como académico crítico y experto internacional con su compromiso de vida por avanzar en la lucha contra el racismo las exclusiones y las injusticias sociales todo lo que hemos estado escuchando yo creo que yo creo que este privilegio de poder contribuir como académico como experto internacional y como activista pues le dio una particularidad que le permitió incidir en el tema de los derechos humanos y en particular en el tema de los derechos indígenas su pensamiento cobra actualidad hoy en día que se discute en México una iniciativa de reforma constitucional que apuesta a plantear una nueva relación del estado y los pueblos indígenas y afromexicanos con base en el respeto a la libre determinación y las autonomías en perspectiva descolonizadora antirracista e interseccionalidad con relación al género en ese sentido en esta presentación yo me quiero concentrar en dos temas que fueron parte de las contribuciones centrales de Rodolfo y que me parece que están presentes en esta iniciativa y que tienen que ver con el tema de las jurisdicciones indígenas y por otra parte con la justiciabilidad de los derechos para Rodolfo no podía separarse lo que es el análisis la discusión el reconocimiento de los derechos indígenas si no se pensaba en cómo estos derechos se iban a ser justiciables cómo se iban a exigir yo creo que es una es un planteamiento una preocupación que estuvo presente a lo largo a lo largo de toda su vida hablar de jurisdicciones indígenas significa poner en el centro a las instituciones indígenas sus autoridades y sus sistemas de derecho propio esto implica reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con capacidad de ejercer funciones de gobierno de justicia y manejo de recursos con base en sus modelos culturales y sus propias normas en torno a las jurisdicciones indígenas se juega en buena medida los alcances del reconocimiento y las apuestas por pluralizar el estado rodolfo stabenjagen abordó el estudio de los sistemas jurídicos indígenas desde una perspectiva crítica relacional y de poder con el doble fin de mostrar su vigencia y de velar la sistemática violación a los derechos humanos de los indígenas frente a la justicia quiero decir que estas investigaciones que desarrolló rodolfo sobre el tema del derecho consuetudinario indígena sobre el tema del acceso a la justicia pues fueron de las primeras investigaciones que se hicieron a nivel latinoamericano en una perspectiva comparada que rebasaron esta idea de estudiar solamente a las comunidades indígenas en su entorno rodolfo como en muchos otros momentos impulsó un gran proyecto de investigación que tuvo su sede en el Colegio de México sobre el derecho consuetudinario indígena justamente en un momento donde al mismo tiempo él participaba en este grupo de trabajo sobre pueblos indígenas y tribales de la ONU de lo cual ya también aquí se ha hablado bastante pero lo interesante fue como este proyecto de investigación en el cual yo tuve el privilegio de participar también Leonel Durán por cierto desde el CIESAS nos apoyó y lo impulsó junto con otros colegas un proyecto latinoamericano pues lo interesante fue como pudimos documentar bajo la coordinación de Rodolfo que significaba esto del derecho indígena los sistemas de justicia que estaban vigentes a pesar del clandestinaje de la criminalización y de su negación pero además a él le interesaba también mostrar como el no reconocimiento de estos sistemas de justicia y de derecho indígena estaba detrás de una sistemática violación a los derechos humanos de los indígenas y en esa medida este estudio como les decía contribuyó a los debates que en este momento se estaban realizando en la ONU en torno al convenio 169 de la OIT entonces estas investigaciones esto era lo particular de Rodolfo la capacidad de impulsar proyectos de impulsar investigación comprometerse con un trabajo académico y crítico y al mismo tiempo poder llevar los resultados de estos proyectos a estos espacios donde se estaban tomando decisiones y obviamente pues esto hacía que quienes estábamos participando en estos proyectos pues nos veíamos aún más motivados de colaborar también hay que decir que en este momento en esta coyuntura en esa coyuntura fines de los 80 y principios de los 90 estaba marcada por importantes movilizaciones indígenas en el continente que cuestionaban las historias de exclusión y el racismo de los estados nacionales y apuntaban también a modificar las legislaciones nacionales decimonónicas para reconocer el pluralismo jurídico y los derechos colectivos de los pueblos indígenas bueno yo tengo aquí todo un apartado que tiene que ver con el papel de Rodolfo como relator justamente como él logró combinar su expertiz su conocimiento en motivando diferentes redes y trabajos y en particular en su papel como primer relator en las Naciones Unidas pues si fue una oportunidad única para él también de vincular su conocimiento experto con una intervención de alto nivel como ya nos lo estaba planteando aquí Gustavo Torres para conocer de viva voz los reclamos los agravios las ignominias de los pueblos indígenas y al mismo tiempo la fuerza de sus identidades colectivas y la legitimidad de sus demandas como ya también se decía bueno fueron 11 misiones las que las que realizó Rodolfo en África en 11 países de África hacia América y además también hizo visitas no oficiales en Nepal Japón Camboya Rusia Noruega Botsuana Tanzania Estados Unidos y Brasil es decir tuvo la posibilidad de palpar de dialogar y de escuchar la voz de estas poblaciones indígenas y encontrar elementos que confluían la sistemática violación a sus derechos humanos las exclusiones históricas pero también la exigencia de que sus estados los reconocieran y en ese sentido Rodolfo era una se veía también como un vehículo y tenía la gran responsabilidad de transmitir estos agravios a los estados yo me quiero referir a uno de estos informes porque ya no voy a poder desarrollar mucho en particular lo que implicaron el trabajo que realizó en detalle pero hay uno de estos informes que es muy interesante que es uno que hizo en el año 2004 en donde justamente abordó el tema del acceso a las justicias a la justicia y las jurisdicciones indígenas esto fue un tema que lo abordó también a nivel mundial y aquí estableció una serie de aspectos sistémicos recurrentes en diferentes experiencias en América Latina y en el mundo que le permitieron hacer recomendaciones para el reconocimiento de las autonomías indígenas y sus jurisdicciones es decir ya desde entonces Rodolfo estaba poniendo en el centro la problemática del acceso a la justicia y el reconocimiento del derecho indígena y de la jurisdicción confirmó así la denegación generalizada de la justicia a los pueblos indígenas la brecha entre el reconocimiento de leyes y la falta de la implementación específicamente en el campo de la justicia el racismo la violencia y el desconocimiento del derecho indígena la falta de garantías de debido proceso a los indígenas entre muchos otros aspectos pero también destacó experiencias positivas en algunos países que reconocían ya jurisdicciones indígenas como era el caso del tribunal supremo de los Inuit en Canadá el gobierno autónomo de Groenlandia el tribunal Maori en Nueva Zelandia así como la jurisdicción especial indígena en Colombia el único país en ese momento en América Latina que tenía ya un avance en esta dirección en sus informes técnicos dejó claro que las apuestas del reconocimiento deben enfrentar dos grandes desafíos la transformación plural del Estado que en el campo de la justicia significa garantías de acceso intercultural y el reconocimiento pleno de las justicias indígenas es decir a Rodolfo le quedaba muy claro que había estos dos ámbitos que había que discutir y que proponer y que cambiar para garantizar el acceso a una al reconocimiento de los derechos colectivos y a una justicia plena para los pueblos indígenas destacó los retos que significa reconocer sistemas jurídicos que no pueden sujetarse al paradigma del derecho estatal y apuestan por visiones plurales de Estado nuevamente Rodolfo Stabenhagen se adelantó a su tiempo al plantear una problemática muy vigente hoy en día la coordinación de jurisdicciones la estatal y la indígena como garantía necesaria para el pleno respeto de los derechos humanos individuales y colectivos de los indígenas ¿qué significa el reconocimiento pleno de las jurisdicciones indígenas? en palabras del relator en abro comillas decía Rodolfo que se conceda al derecho indígena el estatuto y la jerarquía del derecho positivo en el marco del derecho a la libre determinación con el fin que los estados abran sus sistemas judiciales a los conceptos y costumbres jurídicas es decir aquí ya Rodolfo estaba planteando un tema central que en el reconocimiento de jurisdicciones indígenas de acceso a la justicia necesitamos plantear tanto el poner de frente los sistemas de justicia en su dimensión amplia y plena pero también entender que hay que pensar en cuáles son las relaciones de los sistemas de justicia propia con los sistemas de justicia del estado las constituciones pluralistas en el continente como es el caso de Bolivia Ecuador y Colombia reconocen hoy en día de forma expresa a las jurisdicciones indígenas en todas ellas se avanza en garantizar derechos de autonomía indígena al mismo tiempo que se apela a los derechos humanos como una manera de poner límites al reconocimiento de las justicias indígenas emerge así el debate en torno al colonialismo jurídico y los derechos humanos tema que Rodolfo Stabenhagen abordó con detalle en sus informes y estudios hay una línea muy delgada entre el discutir la gramática de los derechos humanos desde perspectivas interculturales y la visión occidental que suele imponer una mirada universalista como criterio único de validez sin considerar la posibilidad de otras formas de discutir la dignidad humana un aporte significativo es el de la Corte Constitucional de Colombia en 1991 que estableció los mínimos jurídicos para reconocer las jurisdicciones indígenas y la maximización de la autonomía que son la garantía de debido proceso la prohibición de la pena de muerte la tortura la esclavitud y la servidumbre con ellos abrieron caminos fundamentales para el reconocimiento de las justicias indígenas y el derecho propio yo quiero hacer aquí una mención importante antes de concluir en México la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha dado un paso importante al reconocer las jurisdicciones indígenas en una sentencia reciente referida a un amparo indirecto el caso de San Cristóbal Xuxitlahuaca en Oaxaca esta sentencia es emblemática es retomada por el protocolo para la armonización y coordinación entre las jurisdicciones estatal e indígena y afromexicana que ha aprobado recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca se trata de un documento de avanzada en México que reconoce jurisdicciones indígenas y establece parámetros de actuación para la coordinación de sistemas de justicia plurales atiende una problemática recurrente que enfrentan las autoridades indígenas cuando ejercen justicia y muy especialmente una demanda histórica de las comunidades indígenas para ejercer sus autonomías plenas bueno ¿cómo se recogen? yo quiero concluir con este punto que fue con el que inicié ¿cómo se recogen estos planteamientos en la nueva iniciativa? porque me parece muy importante poner en perspectiva lo que estamos discutiendo hoy en día retomando los aportes de Rodolfo Stabenhagen la iniciativa de reforma constitucional sobre derechos indígenas y afromexicanos que entregaron las autoridades yaquis al presidente de la república en Bicam Sonora en Bicam Pueblo Sonora el pasado 28 de septiembre avanza de forma significativa en el reconocimiento de las autonomías indígenas y los marcos para un estado plural plantea una nueva relación del estado con los pueblos indígenas al reconocerlos como sujetos de derecho público con las garantías necesarias para el ejercicio de la libre determinación en escalas y ámbitos diferenciados reconoce a las jurisdicciones indígenas y su capacidad de ejercer gobierno y recursos propios asume también la necesaria coordinación de jurisdicciones en marcos de respeto e igualdad amplía el reconocimiento de las justicias indígenas con base en los sistemas normativos desde el límite de los derechos humanos y los derechos de las mujeres en gran medida la iniciativa recoge los planteamientos de Rodolfo Stabenhagen en torno al avance de estados plurales y el respeto a los derechos humanos de las colectividades indígenas por ello es también fundamental retomar sus advertencias sobre la brecha de la implementación y la exigencia a los estados en torno a la justiciabilidad de los derechos no basta el reconocimiento si no hay garantías para su implementación la iniciativa debe ser discutida en foros amplios y en el propio congreso de la unión cuenta con el respaldo amplio de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas del país y merece ser aprobada y conocida por la sociedad nacional este avance será el mejor homenaje a la memoria de Rodolfo Stabenhagen gracias muchas gracias bueno nos vamos ajustando al tiempo nos queda la última participación que es del doctor Héctor Díaz Polanco y hará referencia a Rodolfo Stabenhagen sembrador de ideas estamos super tarde tardísimo y pues agradezco su paciencia y pues seguimos no tomo más tiempo adelante Héctor me inicio con la promesa nunca cumplida voy a ser breve pero si voy a tratar de ser breve voy a tomar en serio el tiempo lo que quiero mostrar es apenas una pequeña arista de la personalidad multifacética de Rodolfo Rodolfo era una persona increíblemente variada en sus actividades de desintenciones propósitos casi siempre de manera simultánea solo habría que decir que por lo que hace a mi experiencia personal con él es importante para mí porque participé a principios de los años 70 en un seminario que fue un seminario legendario porque fue el seminario que estableció las bases ya en el centro de estudio sociológico iniciando el centro de estudio sociológico presentó las bases teórico metodológicas las visiones las tesis fundamentales para abordar la problemática del mundo rural vale decir campesinos e indígenas y él agregó una dimensión más de la que diré solo unas palabras más adelante que es la de además de campesinos indígenas burguesía agraria qué es lo que quiero mostrar con esto que era un hombre que trabajaba las ideas desde muchos ángulos y actividades lo traté mucho tiempo no solo porque hice el doctorado fundado por él doctorado en sociología sino porque luego tuve la fortuna de ser mi director de tesis así que a los tres cuatro años de doctorado agregaron varios tres cuatro años más de investigación en la que él tuvo un papel muy especial no era una persona común a ese respecto pero quiero en primer lugar plantear algunos elementos voy a superresumir que lo hacen lo que llamo un sembrador de ideas ideas que son especiales cuáles son ese tipo de ideas que hacen de una persona como Rodolfo una un pensador importante el hecho de que son ideas seminales ideas que van creciendo más allá de su propia elaboración y que van articulándose con los procesos históricos prácticos en este sentido Rodolfo encarna de una manera estupenda esta famosa frase magnífica a mi juicio de que no hay nada más práctico que una buena teoría y eso hace de Rodolfo un fantástico personaje voy simplemente a ilustrarlo su crítica de indigenismo me parece una de las más eficaces que se realiza hay que acordar de qué contexto estamos hablando estamos hablando del contexto en que Rodolfo inicia su obra en el momento cumbre digamos del indigenismo y el indigenismo es el instrumento sin duda alguna ya evidente por lo menos para cabezas como la suya es el instrumento teórico y práctico es decir la teoría y la práctica es práctica estatal orientada a la destrucción de los pueblos indígenas en ese sentido iba él ponía el ejemplo de la lengua y decía el proceso de castellanización implica al mismo tiempo de manera contradictoria y paradójica la destrucción de las propias lembras de los pueblos era una de sus ideas seminales y de ahí estas grandes ideas se derivan no solo ideas nuevas sino prácticas innovadoras es el gran pensador de la diversidad por aquellos años la segunda mitad de los años 60 y los años 70 y en lo adelante y su aporte más conocido es el que tiene que ver con las relaciones coloniales decía él y es el único texto que voy a leer de él este tipo de relaciones es función de la dicotomía estructural desarrollo subdesarrollo y tiende a mantener su vigencia en tanto dure esta mientras haya zonas que hacen las veces de colonias internas de los países subdesarrollados las relaciones las relaciones que caracterizan a sus habitantes tienden a revestir la forma de relaciones coloniales la idea de que la relación que da vida contorno existencia consistencia histórica de los pueblos indígenas es una relación de tipo colonial que se arrastra hasta el día de hoy y que renace en los últimos años con mayor ímpetu mayor fuerza la idea de la contradicción que ya posee del indigenismo de que su práctica que insistentemente se presenta como favorable a los pueblos es en realidad un medio para un fin el indigenismo es el medio y el fin ¿cuál es? dice Rodolfo la disolución de los pueblos indígenas este fue un elemento iluminador para muchísimos de nosotros esa es la razón por la cual si ustedes estudian nuestra historia personal espero que no lo hagan nunca encontrarán que nosotros en los años 70 particularmente éramos unos desaforados luchadores contra el indigenismo nuestro propósito era claro abierto incluso hicimos varios debates con los indigenistas de la época en la que estuvo Rodolfo que nos veía entre asombrado y divertido pero podríamos haberles dicho son tus ideas las que estamos planteando no habrá posibilidad de solución para los pueblos indígenas era nuestra deducción en consecuencia sin la destrucción del indigenismo el indigenismo es el enemigo número uno para los intereses y el futuro de los pueblos indígenas indigenismo entendido en este sentido de teoría y práctica estatal con los propósitos destructivos señalados en lo que no me puedo detener la segunda idea de que subyace en esa práctica estatal y teórica la idea de que el indio debe en consecuencia desaparecer y para eso trabajaban arduamente hay que recordar que si logramos finalmente destruir el indigenismo incluso como estructura institucional la hicimos desaparecer eso fue un logro de esa generación la idea de que el indio debe desaparecer pero dice Rodolfo y aclara que esta es una idea fantásticamente iluminadora pero no como sujeto sociocultural sino como entidad colonial como sujeto colonial esa es una idea orientadora para todos nosotros y una última que para mí ha sido piedra a tal punto que nosotros no hablamos de cuestión indígena o cuestión étnica sino que nosotros nuestra teoría se llama justamente si se le puede llamar teoría esto que sostenemos la cuestión étnico nacional así lo llamamos nosotros la raíz está en esta idea que se encuentran estoy resumiendo básicamente aunque no únicamente dos textos fundamentales las la tesis equivocada pero sobre todo un libro publicado en 1969 por siglo 21 editores titulado las clases sociales en las sociedades agrarias en 1969 estamos hablando de más de 50 años esta idea de que la comunidad indígena es incomprensible fuera de la sociedad global y luego nosotros la extendimos y de la sociedad en su conjunto global en el sentido de orbe de la tierra en su conjunto y ahí nosotros derivamos muchas consecuencias una que una articulación granciana de que en consecuencia no hay posibilidad de solución para los pueblos indígenas sino en el marco de procesos transformadores es decir si vamos a incluir la idea de lo nacional de lo global para la comprensión de los pueblos también deberemos incluirla para proponernos las soluciones a los problemas que implicaban los pueblos y entonces la idea central es si quieres transformar la realidad indígena de un país no te detengas siendo obritas comunitarias cambia el país por eso para nosotros fue una inspiración revolucionaria esta idea fundamental esa idea no la he abandonado yo nunca más de 50 años la mantengo como un orientador de cualquier acción práctica que quiero que quiero entender yo creo que ya me tomé casi casi todo el tiempo un minuto más para decir nada más dos cosas en relación con esto de la burguesía agraria el talante creativo de ideas seminales creadoras que no se le habían ocurrido a otros está en esta que fue mi el tema de mi tesis de doctorado en esta honorable institución en el CES el estudio de la burguesía agraria a Rodolfo se le ocurrió la idea genial de que pues no es posible que la revolución mexicana solo hubiera producido esta reconstrucción esta nueva elaboración que derivó en los indígenas de la época postrevolucionaria y los campesinos de la época postrevolucionaria sino que faltaba una clase y esa clase era una burguesía que a su vez daba consistencia y cerraba digamos la brecha sociocultural económica y política en las regiones con su presencia mi tarea como investigador en el marco del doctorado fue justamente el de explorar resistencia a esta burguesía agraria que concluyó en una tesis en estudios sobre en el bajío en donde creo yo demostramos que esta clase prevista por tempranamente por Rodolfo si existía en la realidad y que tenía las características que se pueden leer en ese trabajo un último punto rapidísimo y es el internacional como nosotros nos convertimos en unos radicales desaforados donde quiera que había movimiento y aparente acciones de cambio revolucionaria y estábamos nosotros por supuesto estuvimos en el proceso de Nicaragua levantamiento de los indígenas mesquitos contra el gobierno sandinista el proceso levanta las autonomías etcétera por las áreas de la vida que no puedo ni siquiera resumir terminamos un compañero y yo siendo asesores casi principales del gobierno sandinista para buscar una salida resumo pregunta de los sandinistas ¿qué creen ustedes que puede resolver el problema? respuesta autonomía solución establecer un régimen de autonomía ese es el resumen de cuatro años de trabajo incluyendo trabajo de campo en la costa atlántica para llegar a esa conclusión llegó el momento en que había que anunciar digamos en latinoamérica y el mundo el inicio de este primer experimento con formulación estatal y constitucional de las autonomías en América Latina es la primera autonomía digamos que resulta de un proceso de transformación estatal político estatal y gran acto latinoamericano para dar a conocer esta propuesta esta primera propuesta de autonomía y nos pidieron hay que invitar a tres hay que invitar a varias personas representativas nosotros dijimos tenemos tres candidatos Gregorio Cercher el autor del ejército loco el ejército de Sandinos Pablo González Casanova el autor de también junto con Rodolfo de la idea del colonismo interno de la democracia y Rodolfo Estadejague fueron nuestros tres invitados que dieron digamos el banderazo a esta experiencia de tal manera que estamos hablando de un personaje que tiene una importancia teórico-política extraordinaria y que ha hecho contribuciones a lo largo de su vida que son no solo extraordinarias sino sorprendentes larga vida a Rodolfo Estadejague gracias Celia gracias muchachas gracias maestra gracias a todos gracias hasta luego bien pues con esta intervención del doctor Héctor Díaz Polanco damos por concluido por este día el homenaje a don Rodolfo Estadejague en el marco de la propuesta de iniciativa a la reforma constitucional que eso era uno de los encuadres de esta esta mesa pues no nos queda más que agradecer muchísimo a Elia a las hermanas Stabenhagen a las autoridades del colegio Emilio a la parte técnica desde luego y bueno pues muchísimas gracias sabemos que fueron muy interesantes todas las intervenciones habrá más pero también tenemos el plan de recuperar estas intervenciones ya lo habíamos comentado de manera que pues todo lo que no se pudo decir ahora vamos a tratar de que quede en papel o en digital y entonces podamos enriquecer esa memoria contribuir a la a la memoria de el legado de don Rodolfo Estadejague muchísimas gracias a todos muy buenas tardes Gracias. Gracias.